Esto es un chingo de voces, escucha las historias más increíbles contadas por gente como tú, tú que quieres hacerte escuchar y que quieres hacer conciencia en los demás, no lo dudes, acércate y cuéntanos eso que quieres que los demás sepan, todos los mierdas que el miércoles a partir de las 7 de la noche, no lo olvides, solo por Mexicanón TV. Todo lo que han vivido, todo lo que han aprendido y lo que han requerido desaprender para que su negocio crezca y cumplan cada uno de sus sueños. Te invito, recuerda, todos los lunes a las 8 de la noche por Mexicanón TV. Mexicanón TV, casa productora, creando contenido de valor. Ellos son algunos de los que han cambiado la incertidumbre por la seguridad de crear contenido de impacto y aquí está la razón por la cual tú también deberías cambiarte a la seguridad que ellos han elegido. Conocemos tu necesidad de tener contenido único y de calidad y en Mexicanón TV sabemos hacerlo de tal manera que tu marca, producto o servicio pueda trascender. Con nuestros servicios puedes estar seguro que podemos realizar el contenido que tienes en mente. Tú, que buscas contenido diferente y que huella, te ayudamos a contar historias originales y disruptivas que conecten emocionalmente con tu audiencia. Todo esto para obtener los mejores resultados para ti, para que no pierdas tiempo buscando el contenido que te mereces. Tú solo debes preocuparte por lo que quieres contar. Podríamos continuar dándote más y más y más razones por las que Mexicanón TV, casa productora, es tu mejor opción para la creación de tu contenido. Déjanos que una de estas historias se convierta en la tuya. Esta es una oportunidad única que no puedes desaprovechar. Contáctanos, cuéntanos de tus proyectos, nos encantará saber de ti. Dentro del Grupo La Virta, El Grupo La Virta ha acudido a distintas partes del mundo para rescatar vidas al lado de su equipo. Héctor tenía 38 años cuando en el año 1985 la Ciudad de México fue sacudida por un sismo de 8. grados Richter. Ante la inoperancia de las autoridades, así como del estado de shock en que la población se vio inmersa, la sociedad civil se organizó y trabajó en las labores de búsqueda y rescate de sobrevivientes. Fue entonces cuando el chino tomó en sus manos una rompedora de concreto y comenzó a quebrar cimientos en el edificio Nuevo León en Tlatelolco. Bajo la dirección de Juan Vidal, su maestro de rescate y quien nos enseñó todo lo que sabemos, Héctor llevaba voluntarios a las zonas donde se necesitaban para continuar con los trabajos de rescate y de esa forma se fue conformando el primer grupo de rescatistas, que posteriormente, por trabajar entre los escombros de los edificios derrumbados, sus integrantes fueron llamados topos. Al ser cuestionado sobre la ayuda que se formó en el sismo de hace 33 años, destacó a grupos de personas que lo apoyaron en las labores de rescate y los cuales estaban integrados por personas de distintas edades e incluso por quienes sobrevivieron a los desastres de ese terremoto. Sin más preámbulo, demos la más cordial bienvenida a Héctor Méndez, el topo mayor. Comenzamos. Muy, muy, muy buena tarde, noche de miércoles estés teniendo el día de hoy, miércoles ya, ya ombliguito de semana que a más de uno ya no sabe a viernes. Quiero darte una vez más la bienvenida a este programa, que es tu programa favorito y se llama Un Chingo de Voces. El día de hoy, como cada semana, tú sabes que estamos caracterizados por tener aquí a los invitados de la más alta calidad. Y permíteme decirte que el día de hoy estamos de manteles largos, porque como ya lo viste en el previo, el personaje que tenemos aquí como invitado el día de hoy, no es solamente un personaje de alta experiencia y de alta expertise en todo aquello que ha venido haciendo durante muchísimos años, sino que además es una persona que está dispuesta a compartir, a enseñar, a ayudar sobre todo y a solidarizarse, no solamente con las personas de su gremio, no solamente con sus cercanos, no solamente con sus amigos y familiares, sino con todas y cada una de las personas que lo requieran en cada rincón de nuestro planeta. Y qué mejor que lo escuches de su viva voz. Y para eso quiero presentarles a todos y cada uno de ustedes, a nuestro invitado del día de hoy, Héctor Méndez, el topo mayor. Héctor, el chino Méndez. Yo estaba oyendo y dije, ah, ¿de quién hablan? Sí, ¿cómo están? Buenas noches. Me da gusto, ¿no? Y te agradezco la invitación. Al contrario. Y todo lo que estaba diciendo, él dije, bueno, este cuate, ¿de quién está hablando? Del pinche chino, ¿verdad? Ese soy yo. Sí, aquí estamos. Te agradezco la invitación. No, al contrario, eso es un placer. Y les hago llegar un saludo cordial. Les hago llegar un saludo cordial a todos ustedes y expresarles la gratitud, ¿no? Por permitirnos venir aquí a ponernos en contacto con ustedes a través de este canal. No, al contrario. Nosotros estamos completamente agradecidos y yo estoy seguro que mucha gente, la audiencia, lo conoce, lo reconoce, sabe quién es y sabe o conoce al menos parte de la labor que usted con todo el grupo que los caracteriza han venido haciendo. Y de verdad, permítame hacer lo propio y agradecerle a nombre de toda la audiencia todo aquello que han venido haciendo a lo largo de tantos años, eso que a ustedes los caracteriza. Y para que nosotros podamos entender un poquito todo esto de lo que estamos hablando, quiero comenzar esta transmisión haciendo la pregunta obligada de cada miércoles, mi queridísimo Héctor. Quiero que nos ayude usted a entender un poquito más cómo es que ha llegado hasta donde está ahorita, pero empezando, como dicen por ahí, por el principio, ¿no? La pregunta del millón de este día miércoles, ¿quién es Héctor Méndez? ¿Dónde nace? ¿Dónde crece? ¿Y cómo se desarrolla Héctor, el chino Méndez? Mira, soy de una familia, la clásica familia, como decía Mariano Azuela, lean esa novela, la nueva burguesía. La nueva burguesía. Habla de las familias de mediados del siglo pasado, de los años 40 y 50, y él se sitúa por la zona de la estación de Buenavista, la Santa María, la Guerrero, los cabarets, los trabajadores, los sindicatos, los movimientos sociales. Bueno, yo soy producto de esa generación, pero mi padre fue un revolucionario. Ok. Sí, estuvo en la revolución mi padre, don Ramón Méndez, y él me dio muchos principios. Él me decía, tú tienes que estudiar para que, para que ayudes a los tuyos. Ok. Pero los míos no eran mi hermano Fernando, Beatriz, Carlos, Ricardo, María Eugenia, Víctor Manuel, Chuchito, Chela, mis hermanos carnales, sino, él se refería a los míos, a los jodidos. Ok. Sí, porque él había andado en la revolución. Entonces, él se casa con mi mamá, y mi mamá, mucho, mucho, muchísimo más joven que él, él tuvo varios matrimonios, pero ya cuando se casa con mi mamá, es ya para sentar cabeza y tener una familia, ¿no? Entonces, este, yo desde que me acuerdo, pues, este, soy hijo de un matrimonio normal, bien avenido. Ok. Que tengo papá y mamá, siempre tuve papá y mamá hasta que murieron. Bueno, mi padre nos dio una educación de aquella antigua, ¿no? De estricto respeto a los mayores, a los desvalidos, a no ser, este, aplicar la palabra gandalla, ¿no? Sí, claro. Esa palabra la vi por ahí en una novela que, el gandalla, decían el gandalla, por ahí la vi en una novela, es esa palabra, que para nosotros es el adjetivo de abusivo, de gente vendajosa, ¿sí? Entonces, mi padre nos enseñó a ser gente recta, respetuosa, este, a no tocar nada que no fuera de nosotros, ¿sí? A mí me dicen, oye, chino, es que tú deberías de tener un chingo de lana por los trabajos que he tenido, y le digo, no, es que yo no soy ladrón. Oye, cabrón, pero ¿por qué no? Bueno, pues, ¿por qué no? ¿Por qué carajos voy a hacer algo que va contra mis principios? Por allá de los años, cuando mataron a Colosio, me ofrecía que fuera, que fuera diputado federal. Había esa probabilidad, dije, ni madre, no quiero porque me voy a corromper, güey. Ok. Sí, porque yo trabajaba en esa época en giras presidenciales, ¿no? Andaba con, con Salinas, cuando estaba en el Programa Nacional de Solidaridad, y a mí ese trabajo me gustaba muchísimo, porque yo tenía la posibilidad de solucionar muchos problemas. Sí, claro. Porque tenía, yo podía hacer una tarjeta informativa y se la daba a mi jefe, que era el operador del Programa de Solidaridad, el ingeniero Rojas, Carlos Rojas, y él lo acordaba con el presidente, y llegaban a donde yo había sugerido, y la idea era de mi jefe, y el mérito era de mi jefe. Sí, claro. El otro día me decía una chavita, no, pinche chino, fíjate qué puta mi jefa, yo todo lo que hago ella lo firma, no mames, lleva todo el mérito, le digo, ¿tu jefe es la directora de protección civil, hija? Sí. Te acaban de cambiar de un área que te querían rechingar a esa área donde está siendo muy útil, sí, y el trabajo tiene alto impacto, sí, la muchacha de dónde viene, no, pues es la protegida de un super alto funcionario, y le acaban de poner a descansar un poquito porque, este, por la cuestión del embarazo, y yo hago todo, le digo, pues ponte abusada, sigue cuidándola, sigue haciendo el trabajo re bien, y mientras a la muchacha le vaya re bien, a ti también te va bien, abusada, hija, el que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Sí, claro. Abusada, lee Maquiavelo, lee Zunzu, lee las estrategias de la guerra, puta, ponte abusada, chica, lean, pero no lean a lo pendejo. Sí, claro. De todo lo que lean, saquen y piensen y razonen. Sí, ahorita, eso de saquen, piensen y razonen, es un compañero nuestro, se quedó con su ambulancia en el problema de Acapulco, el botarate, le puse, porque un chavo, un botarate, botarate es alguien que llega como toro de lidia en cristalería, empujando, grosero, puta madre, ponte el botarate, ¿no? Y se le descompuso su camioneta, hicimos una cooperacha, salió en 20 mil baros, le arreglamos la caja de la transmisión y luego, este, faltaba lana para la gasolina. Ok. Hicimos los cálculos que se iba a gastar como 500 litros de gasolina, una camioneta vieja 96, una pinche ambulancia vieja de Acapulco en Aliarí, total que en la noche desperté y dije, puta, ¿cómo le vamos a hacer, güey? ¿Cómo le vamos a hacer? Porque ya, ya cooperamos para lo de la máquina, ahorita para los gastos, puta madre, ¿cómo le haremos? Y el pedo fue de que a él se le cayó su maleta en el camino que regresamos a recoger el equipaje a Zumpango, que era nuestro centro de comando, donde operamos de Zumpango a Acapulco a hora y media, diario, durante cinco días, luego ya nos quedamos en Acapulco y un día regresamos por el equipaje y alguien no amarró bien el equipaje y se voló la maleta del pinche botarate y se fue su lana y sus tarjetas. Resulta que despierto en la noche y dije, ya tengo la solución, pinche botarate, véndele la camioneta a Campirano que está en Michoacán y te ahorras 20 mil pesos de gastos de Michoacán a Nayarit y de la venta de la camioneta acuérdate de que vas a gastar 20 mil baros más, haz números, pendejo, haz números, güey. Y luego al Campirano le dije, oye Campirano, se me ocurrió esto, dice, a mí también jefe, le digo, pues haga negocio, güey. Total que hicieron su business y los dos salieron ganando, porque el Campirano le dio unos equipos de bomberos, equipados desde botas, pantalón, chaquetón, casco, equipo autónomo, le dio dos y le dio una feria y aquel bien vivo los vendió, sacó, él quería 55 mil por su camioneta y este dijo, no mames, pinche carcacha y todavía le quería sacar todo, le dijo, no, esa camioneta te doy 15 a baros por cascarón, pinche camioneta vieja, ¿no? Total que tienes que estar siempre pensando en tu gente, yo quería ver cómo ayudaba al botarate porque estaba ahí, este, quería ver que llegara a su tierra. Yo dije, en el último caso y en el último aventón le hago un financiamiento, ¿no? Porque el chavo es, es este, es un chavo fiable, es botarate, pero es chavo de palabra, ¿sí? Ok. Entonces dije, este chavo, este chavo es gente confiable, ¿no? Dije, pero le voy a dejar que le sufre el cabrón porque, pues si no soy su mamá, güey, y él no es una niñita, es un cabrón que se aventó el tiro de ir con su camioneta a Acapulco, chíngale, y no lo vamos a dejar solo. Sí, claro. Entonces ese tipo de, 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 ese tipo de decisiones las tienes que tomar, proteger a tu gente, sí, y ver que tu gente, hasta que ya llegue la, a Tepic, ya dijimos, ya, quedó cerrada la misión a Acapulco, aunque él no era a topo, llegó con otros cabrones que lo botaron, pero ahorita dice, oye jefe, ya me gané mi overall, le digo, pues este, déjame pensarlo. Ok. Porque estuvo trabajando muy bien, bien trabajador, bien entregado, pero incansable, güey, pues un, un joven. Sí. Un joven con muchísimas energía, ¿no? Bueno, con tanta energía que se se madreó a dos policías. Ok. Dicen, ¿y por qué se los madreó? Dicen, porque me llegaron por atrás, jefe, y no sabía qué, yo estaba comprando fruto y me los madreé. Ya me llevaron con el MP y le dije al MP, bueno, pues es que me llegaron por atrás sin identificarse ni nada, y pues me los madreé. Sí, pues sí. Y porque iban contra mis derechos humanos y el chavo se sabe defender, no tiene estudios, pero no es pendejo. Ok. Entonces, este, ese tipo de gente, es gente muy útil. Sí, porque para hacer topo no necesariamente tendrías, como decía el sapo León, otro cabrón. Decía, no, yo voy a hacer un nuevo grupo. Mis espaldas para mí era muy leal, pero a mis espaldas andaba diciendo que iba a formar su propio grupo. Ok. Puro muchacho de 1.90, ojo azul. Ah, cabrón. Ojo azul, universitario. Puro polígloto. Digo, oye pendejo, pues si tú no eres el viejo de la vieja esa de Televisa. El chaparro ese prieto, ¿cómo se llama? Uno que contrata a todos los cotos de Televisa. Sí, este, no me acuerdo quién es, pero sí. Este, bueno, el cuate ese y la vieja esa, una, una, este, creo que es este, boricua o de, una que habla, oye mi belda. Ajá, esta de New York, creo. Es el viejo de la New York. Sí. Oye pendejo, pues si tú no eres ese güey. Total que ese canijo se nos cortó en Japón. Ok. Y que iba a formar su grupo. Se regresó y se salió y dice, a ver qué hacen sin mí. Ah, no, pues a toda madre. Se fue el pendejo y pues no, pues no pasa nada, ¿no? Digo, árbol de los topos, le das un golpe y se sueltan las hojas sueltas. Le pegas más duro y caen las ramas podridas. Ok. Y le pegas más duro y ya no le pasa nada, nada más estremece. Esos son los topos. Cuando tuvieron un golpecito las hojas sueltas se las lleva el viento a la chingada, vámonos cabrón. Le pegan más duro y los que andan medio podridones se van. Sí, pendejos que llegan que creen que topos es agarrar dinero. Sí. Llega un chileno y dice, oye weón, esto es una mina de oro. Puta, topos es una mina de oro y andaba chingui, chingui, se me quedaba bien. Yo le daba una cachetada, ¿qué traes pendejo? Porque me veía con mucho coraje. Ok. Con mucho coraje, me quería joder, weón, es este pendejo, ¿qué trae, weón? Y le daba sus cachetadas, órale, puto un tiro, weón. Ora, weón, ora, weón. Decía, este weón me lo madreó fácil, weón, porque yo veía que no sabía ni meter las manos. Total que medio dividió el grupo y decía, tú vas a ser el presidente vitalicio chino. Ok. Este, el Barbie va a ser el presidente en funciones, el pinche Barbie estaba conmigo también. Este otro pendejo va a ser el vocal, tu sobrino otro vocal y yo voy a ser el tesorero, le digo, va que a toda madre, a ver, tráetelos a todos, ya se los trajo y los mandé a la chingada a todos. Y formaron su propio grupo RIT y con el chileno. Cuando el terremoto del 17, les cayó una la nota, el chileno cobró 30 mil dólares por persona, con 15, 450 mil dólares de a 20, 9 millones de baros para traer a 15 cabrones de Chile. Al rato se andaban peleando por la lana y valieron madre el RIT México y el RIT Chile y pinche bola de sinvergüenzas todo. Entonces esa parte que habían, es la parte que te digo que empujas y se cae la la rama podrida, era gente podrida, no que ya a la chingada, vámonos, cargado, ¿no? Entonces ese tipo de gente no sirve en este tipo de organizaciones altruistas. Abres el internet, pones topos y aparecen varios números. Ahora todo el mundo es topo, ¿no? Y lo primero que ves ahí son los números de cuenta y que te dicen dona. No mames, en el terremoto del 17 estaban pidiendo dinero para ir a ayudar. En el DF a nuestra propia gente, en nuestra ciudad, no mames. Puta, imagínate, cabrón, yo digo, no mames. ¿Cómo vas a pedir dinero para ir a ayudar, salir a ayudar a tu gente? Eso, eso es no tener madre. Sí, claro. Pinche gente sinvergüenza, ¿no? Y son varios grupos, ¿eh? Ábranle en el internet, ¿para qué digo nombres? Nada más abres el internet y si ves mi imagen y tiene unos números de cuenta, miéntame la madre. Ok. Miéntame la madre, te voy a decir por qué. Cuando lo abran, van a recibir la mentada de madre ellos, porque es mi imagen, pero los números de cuenta son los de ellos. Ok. Todos los aztecas no tenemos números de cuenta. Ahorita, por ejemplo, que nos fuimos a Guerrero, pues ahí me gasté una lanita que tenía de ahorros. Y son de pinche chino, ¿cómo le haces? Le digo, hago un chingo de oración. No mames, hago un chingo de oración, me cae. Funciona, me cae que funciona. La oración funciona, te voy a decir por qué. Ahorita que estábamos en Acapulco, platicaba con una señora ya grande. Platiqué con su esposo, platiqué con su hija y platiqué con la señora y con los nietos. Resulta que la señora en la parte alta de Acapulco le tumbaron pinche arbolón en su casa y fuimos a quitar el árbol. Pero en lo que quitamos el árbol platiqué con la señora y los niños. Resulta que la señora abrazó a los chiquitos y no se metió abajo de la escalera, sino que se acostó en la escalera que sube al primer piso y puta dije, no mames, cinco horas aguantar el huracán. Y le desmadró la casa y no le quitó a ninguno de los niños, ni salieron heridos, ni nada, cabrón. De buena madre. Esto se llama poder de la oración. Ni al papá le pasó nada que estaba en el hotel Cristal, ni a la hija le pasó nada que la dejaron abandonado a los putos marinos en la base, ahí en el puerto. La dejaron ahí a la chava dice, puta, cuando me dijeron aquí fui y me metí hasta el último rincón y sentía que se iba a meter el mar y se fueron y a los cabrones los agarró el huracán en la gasolinera y se tuvieron que meter todos al baño. No les pasó nada tampoco a los cabrones, no, pero digo a la chava y qué pasó y se me abandonaron. Y luego ya que pasó el huracán fueron a ver si ahí estaba yo viva y sí estaba y dijeron, quédese aquí hasta que venga su jefe. Digo, oye hija, ¿qué hiciste? Dice, pues yo dije, no va a venir mi jefe, no mames. ¿Quién chingón se va a estar preocupando por una empleada de categoría de trabajador normal? ¿Sí? Por gente que no le pasó ni madre. Dicen, oye, llegaron unos compañeros y me dijeron, oye, pues estás bien, sí, dejó de llover y chingue a su madre y te voy para arriba, ya vive en la parte alta de Acapulco. Le digo, oye hija, pero es pura subida bien cabrona. Dije, pues no sé. Yo cuando me di cuenta ya estaba aquí con mi mamá y mis hijos y vi que estaban bien y mi mamá vio que estaba yo bien y todas lloramos y ahora nos falta nada más mi papá. Ok. Y el papá tampoco le pasó nada. No, son cosas, son cosas que te dan mucha fortaleza. Sí, claro. Y que te sirven para seguir adelante, ¿no? De muchas cosas así me entero ahora que estuvimos en Acapulco y me he enterado de muchas cosas así en otros en otros desastres. Indonesia, Turquía, Marruecos, Sudamérica, Japón, puta madre, hemos andado en Taiwán, en muchísimas partes hemos andado. Antes de llegar hasta esa parte, quiero preguntarle algo que yo sé que la gente, la audiencia tiene la duda igual que yo. Hoy en día escuchamos que nos habla con tanta pasión de todo esto que ha venido haciendo durante tantos años y de todo lo que es la organización de los topos y muchas cosas que están alrededor y en el centro del funcionamiento de la organización de los topos. Pero quiero que nos ayude a comprender respondiendo la siguiente pregunta. ¿De dónde sale la idea? ¿Cómo es que surge esta organización de los topos? ¿Cómo es que un día, pues no sé, a raíz de que alguien dice voy a formar una organización que se llame los topos? Ahí te va. Bueno, mira, te platico que mi padre era revolucionario y te platico que un día mi mujer me dijo en la noche que me desperté, acuéstate, tu misión es el servicio. Entonces yo ya traía eso del servicio porque ahorita vengo llegando de Chalco y de allá, perdón, de Tláhuac y de Xochimilco. Ok. Y hace más de 50 años yo andaba ya ayudando a limpiar los canales. Trabajo social. Ok. Andaba haciendo trabajo social porque soy de la generación de los baby boomers del 68. Gente con vocación. Para mí es una misión de vida, ¿no? Ok. Entonces llega el terremoto del 85. Ese año yo había andado dos veces en Europa. Sí, me fui con un compadre que acaba de fallecer y estuvimos en Inglaterra, estuvimos en Irlanda, estuvimos en Holanda, en Alemania. Fuimos a comprar insumos para zapaterías. Y luego, como al mes, me fui con unos cuates otra vez, con un cuate mil cheto, unos de aquí de la Buenos Aires, donde se compra y se vende todo lo robado. Sí, claro. El cheto tiene su negocio de apachurrar y comprar fierro, de todo tipo de metales, ¿no? Y resulta que el pinche cheto se sacó la lotería. Te hablo del 84, del premio mayor. O sea, literal, se sacó la lotería. Sí, se sacó el premio mayor, cabrón. Ok. Entonces, como sabían que yo conocía, había viajado mucho, antes del terremoto yo ya había viajado un chico. Me ha tocado viajar además, ¿no? Ok. Y ese año, ya vi de Europa y me fui con ellos a Europa de guía de turistas y me fui con la familia Los Beverly de Perotillo, ¿no? Ok. Imagínate, ricos nuevos, ¿no? Total que anduve con ellos, una serie de vicisitudes y cosas bonitas y cosas no tan bonitas. Y regreso, eso fue en marzo, muere mi mamá. Ok. Muere mi jefa en el seguro social, en cancerología. Entonces, para mí, puta madre, no sé, me muere mi mamá. Ya había muerto mi papá. Ok. Y me voy al panteón a preparar la fosa y abro la caja y se desfunda y cae el cadáver de mi papá y lo veo vestido como lo vestí con mi hermano. Entonces, para mí fue una imagen impactante. Ok. Y ver morir a mi mamá también. Entonces, este, ese año del 85, para mí fue un año muy, de contrastes muy caros, ¿no? Andar viajando en Europa, meterte a la, a la, a la, a la, le boom, una pinche super, una super discoteca que sale en la película de, 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 este, de, una película de unos hiper violentos franceses. Ok. Que traen un perro Doberman. Se llama la película Doberman. Ok. Te acuerdas de esa discoteca que está a la orilla del río. Una pinche super discoteca en donde había una colota para entrar de cientos de cabrones y nosotros traíamos medio millón de dólares cash. Ok. Porque se había sacado mi cuate de la lotería. Llego y le digo al de la puerta, ten tu propina y ver, güey, trescientos dólares y puta madre, pásenle, güey. Me siento en una mesa con unas güeras y con un árabe y nos traen, este, dice mi cuate, pildamos whisky, le digo, no seas pendejo, estamos en París, champaña. Y nos trajo champaña y luego nos regaló una botella de tequila, champaña con tequila, pusimos a las chavas repedas, ¿no? Ok. Que tal que todo eso fue en el 85, regreso, muere mi mamá y ahí ando, ¿no? Entonces viene el terremoto y este, yo ya había comprado mi casa, yo vivía allá con mi mujer y mis hijas, ya vivía en Ecatepe, compré una casita para allá y ya me iba a correr al cerro porque siempre me ha gustado el deporte, ¿no? Hasta la fecha sigo yendo a correr. Ok. Y veo la tele en la madre y oigo el radio, estaba la tele y el radio y estaba viendo ahí a la Lourdes Guerrero, ahí en el programa de Televisa, en la madre. Yo dije, cabrón, vi el terremoto y me asomo en la calle ahí donde yo vivía, una señora vacando con su niño, ni se sintió. Ok. En Ecatepec ni se sintió, en la parte que es la falda del cerro, en la parte norte. Total que dije, no chingue a su madre, está cabrón, me pongo unos tenis nuevos que había comprado en Nueva York, mi pantalón Jordache, mi pinche chamarrita del ejército gringo y le dije a mi vieja y nos vemos, ¿no? Ahí están unas joyas, ahí están dólares, ahí está. Tenía yo un chingo de lana europea. Ok. Libras esterlinas, tenía francos franceses, marcos, porque había andado en Europa y todo lo que me iba quedando y lo que tenía, y un chingo de dólares y tarjeta de decreto y dije, ahí nos vemos. Pinche relocazo y la madre, tengo un Piaget, tengo un Rolex ahí, cualquier pedo, ahí están los papeles de la casa, ahí están los papeles del carro y vámonos, cabrón, a buscar a mi carnada, a la Guerrero. Ok. Entonces llego a Nonorco y Guerrero y empiezo a ver algo de desmadre por ahí en la unidad y este, y pregunté, pero mi hermano por ahí anda, dije, el pinche Charly ya la libró. Ajá. Y llega un, 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 este, convoy del ejército, me preguntan por el edificio de Nuevo León, le brinco al estribo, me voy a Nonorco y reforma, me bajo y ahí empiezo y me meto y empiezo a chambearle ahí. Encuentro unos chavitos, dos, tres intentos de entrar que me botan y luego sale un chamaquito, por ahí saca la cabecita como su ricato. Ajá. Y era un chamaquito, Miguel, Miguel Vázquez, un soldadito de guardias presidenciales. Ok. Que hacen sacando una señora, les ayudo, sí, me metí, eran tres chavalitos. Nos salimos por ahí de las siete y media de la noche y sacamos a una señora y a su sobrinita. La señora venía con fractura expuesta en la pierna, en el brazo. Y la sobrinita venía sin una lesión, nada más llena de polvo, una chamaquita flaca, como de unos 15 años. Ok. Salgo en la, ya, ya anocheciendo, me dan un cafecito a alguien, una Coca-Cola y estoy sentado esperando a que me vengan a echar porras. Y no viene nadie. Y yo me encabrono. Me enojé, me enojé conmigo. Dije, pendejo, no le pasó nada a tu familia, a tu esposa, a tus hijas, a tus hermanos, todo el mundo en tu familia están bien, no mames. ¿Por qué carajo estás esperando que alguien te venga a dar una, un reconocimiento? Tenga su estrellita, güey. Entonces yo me di cuenta de eso, yo lo sentí, se me rompió algo, algo que yo traía que me estaba estorbando, pum, a la chingada, se me fue esa coraza de egoísmo y de pendejes. Y ya de ahí nace el chino, el topo. Y lo de topos, mucha gente se adjudica el nombre y es pura mamada. Unos pendejos me metieron una demanda en el INPI porque registraron el nombre de topos 22 años después para fines comerciales. Lucrativos. Sí, para lucrar. Topos de Tlatelolco. Unos pendejos que andan de rojo y que tienen una huella. Rafael López es el titular y me meten una pinche demanda en el INPI que ya se la pelaron porque topos es un nombre genérico. Puta, me costó como 5 o 6 años y meten la demanda de topos, ¿no? Entonces, ya en esta parte, en esta parte del grupo, estuvimos chambeando ahí y decían que topos. Entonces yo para defenderme fui a la hemeroteca y busqué una publicación del periódico El Universal de 8 días después del terremoto. Ok. Porque llegó un pendejo y me dice, mira lo que me encontré chino y se la quité. Roberto Hernández se alarcó a un otro pinche rata, le quito una esclava de oro y la aviento al escombro donde estaba la máquina. ¿Qué hiciste, cabrón? Cállate, pendejo. Digo, venimos a traernos a llevar, cabrón. No somos ladrones, no somos pandilla, pendejo. Y un chavito estaba viendo, resulta que ese pinche chavito era un periodista del Universal. Ok. Hizo una publicación y le puso el pacto de los topos. Entonces 8 días ya me está llamando topo. Sí. Y luego en noviembre estábamos aquí en San Antonio Abad en Topeca. Ok. Estaba lloviendo y yo estaba ahí sentado, yo llega y se sienta con tu amigo, una ñora. Dije, esta pinche flaquita yo la conozco. Y empezamos a platicar, era Elena Poniatowska. Ok. Y saca una entrevista en la jornada también y me dice, oiga mi chino, que la madre. Y también me llama topo. Entonces yo desde el 85 ya me llamaban topo y estos pendejos registran el nombre como marca comercial chinguen a su madre. 22 años después. No pinche ratas, hay unos pendejos de ese grupo de topos de Tlatelolco que te platican del 85 como si lo hubieran vivido y me cae de madre que. Esos pendejos ni los conocíamos, ni idea teníamos, tal vez ni siquiera habían nacido todavía. Ok. ¿No? Entonces de ahí nos empiezan a llamar topos desde Tlatelolco. Y te voy a decir por qué, porque llegaron a trabajar ahí los mineros de Pachuca. ¿Cómo les llaman a los mineros? Tuzos. Los Tuzos. Entonces eran los Tuzos. Pero no, pues estos chavos no son los Tuzos, son los Topos. Ok. Y ese grupo que te nombro que se llama Topos de Tlatelolco, era puro pinche niño de la calle. La organización de ellos eran los perros, puro niño vago por ahí de Tepito. Era una bola de niños de la calle. Y andaban con nosotros porque ya había comida. Acuérdate que los niños de la calle son gregarios. Sí, claro. Se juntan, vete ahorita por Valderas y ahí están los chavitos en la calle chupando y chemeando. Se juntan, entonces de repente ven que en Tlatelolco son reconocidos, cuando menos si se les da comida y hay sentido de grupo. Y se quedan, entonces el presidente de la Madrid, yo estaba en giras presidenciales, entonces un muchacho que ahora debe de ser general, me dice, oye chino hay un evento en Los Pinos, fuimos a Los Pinos, los quiere ver el presidente de la Madrid, saludos a Enrique y su hijo porque es mi cuate. Ok. Y este, entonces hay un evento y organizan en un salóncito un evento y empieza Roberto a gritar y a hacer escándalo, de esos pendejos que gritan. Y me dicen mi cuate, calma a este pendejo porque les cancelo el evento, güey. Le dice, calma a ti hijo de tu pinche madre, güey, ya. Y ya estaba medio madreado el güey, llega el presidente, se sienta muy solemne y en la plática saca un cheque y se para y dice, gracias señor presidente. Vamos, cabrón. Y le quita el cheque de la mano y luego don Ramón Aguirre, que era jefe de gobierno de la ciudad, del DF, da 50 plazas para los topos y también los agarra Roberto. Ok. Dice el dicho, es eso de mulas Pedro. Dice, chino, no vas a pelear, no mames, yo tenía trabajo remunerado y yo no iba sobre la lana porque yo sentía que era dinero que me llenaba las manos de sangre, cabrón. Ok. Sí, sí, dije, no mames, güey, no chingue a su madre este güey que lo agarre, a mí me vale madre, güey. Me decía, no vas a pelear, no. No, no, yo ya, mi año sabático completito de estar en el desastre, en la reconstrucción, en la Guerrero, sí, es una organización que se llama Campamentos Urdidos. No, no es Urdidos, es Unidos. Ok. Nada más que yo digo, de un tal Toño, empiezan a negociar y a hacer todo el pedo de las casas, viviendas, y empiezan las pinches viejas chismosas. Andar ahí, hacerse el grillerío, y yo dije, chingue a su madre. Ahí nos vemos, güey. Me regreso a chambear, y llegas a Linas de Gortari de Presidente, y me vuelven a jalar, y me meto a las giras presidenciales, y me meto en el programa Nacional de Solidaridad. No, ahí me jala Carlos Rojas, el operador del programa, y empiezo a hacer mi chamba que siempre he hecho, ¿no? Entonces, durante todo ese sexenio, aparte de participar en cualquier desastre que había, yo llegaba en las giras antes de, y veía las necesidades sociales. Sí, atendía la demanda pública, atención a la demanda pública, ¿no? Y ahorita ponen a cualquier pendejo a la atención de la demanda pública, pero se tiene que tener mucha sensibilidad. Si tienes que tener un pinche ojo, porque hay mucha pinche rata. Ahorita que fue a Acapulco, un pendejo dice, en Coyuca, no, para allá no vive nadie, déjenme aquí todo, y yo lo reparto. Dije, sí, pendejo, mira, me estoy chupando el dedo, güey. Ok. Sí, y este, llega una señora corriendo, le digo, oiga señora, dice este señor que allá no vive nadie. ¿Cómo no, pendejo? Allá vivimos nosotras, cabrón. No le hagan caso a este pinche viejo. Ok. Sí, tiene que ser uno colmilludo. Sí, claro, sí. Sí, porque me cae que te ven el pinche gabán y te chingan. Sí, entonces, ya tengo 77 años, cabrón. Sí. Mira, ahí en mis notas digo, se me han querido meter hasta la cocina y hasta la recámara, cabrón. Por ahí les mandé a unos chavos algo de lo que escribía acerca de, hace 10 años del huracán en Los Cabos. Y ahí explico, ¿no? Otro pendejo llegó a su mamá, de otro grupo el pendejo llega y le digo, miren ahí viene este pendejo en su camioneta, güey. Pasó su camioneta en el ferry, del continente a la península, y ahí andaba con su mamá. Pinche vieja, igual de sinvergüenza que este cabrón. Pinche gente de sinvergüenza, en serio. Ok. No mames, y me hizo el otro día el güey, compruébame, le digo, no te hagas pendejo, cabrón. En Japón se andaban chingando la comida nuestra durante toda la semana, y en la noche que llegábamos a comer no había comida. Más había donas crispies y café negro. Ok. Pero nos valía madre, ¿no? Porque llegábamos de la chinga, y no llegábamos a buscar comida. Estaban los señores japoneses, estaba la fogate, y ahí medio platicando en japonés y en inglés, y nos valía madre. Ya que veníamos de regreso de Donagawa a Tokio, se hubiera una pinche cajotota, cabrón. Y que llegamos a Tokio, y dije, esa pinche cajotota no la traíamos. A ver, habrá nada. No, no la toquen, es mía, cállate, pendeja. Cállate, pendeja, una pinche vieja ratera. Y abrimos la caja y venía llena de latería, cabrón. Querían pinches mortos de ambas. Querían traer toda la latería de todo el equipo a México. No mames, cabrón, la madre, güey. Me dicen, ¿por qué la aceptaste en el grupo chino? Digo, desde que la vi, dije, ahí viene esta pinche vieja, y va a ser alguna chingadera, y trae la bandera de México, güey. Oye, pero trae otro color de uniforme, me vale madre, güey. Y trae la bandera de México, y si la agarran haciendo una pendejada, van a decir los mexicanos, güey. Sí, claro. Y la quiero aquí cerquita, aquí cerquita para cuidarle las manos, cabrón. Porque vas conociendo a la gente en el ámbito del rescate, ¿no? Sí, claro. Hay gente honorable, y hay gente muy pinche ratera, cabrón, ¿sí? Sí, hay cabrones que van también nada más a la foto. Me pasó, andábamos en Sudamérica, íbamos para Nepal, hicimos un grupo como de siete países. Brasil, Argentina, Perú, Estados Unidos, Ecuador, Francia, México. Un pinche grupote, ¿no? Y me los llevé a Nepal. En cuanto aquel pendejo se vio en el periódico, dijo, me tengo que regresar, porque tengo muchas cosas pendientes. Ok. Digo, te chingas. Te dije, pendejo, que un mes, no, pero es que te dije, pendejo. Cuando estábamos en Ecuador, te cortabas las venas. Te quitaste el brasier, te quitaste las venas y dijiste, te doy todo y voy contigo. Mira, te juro que me voy hasta dos meses. Te chingas. Claro. Te chingas. Estuve un mes esperando y todavía mi cuate, el que veía lo de los boletos, dijo, oye, hay un boleto para que te regreses, pero... Sé que te urge regresarte, pero te tendrías que quedar diez días en Madrid. Ajá. Ah, si es en Madrid, no hay problema. Ahí me quedo. Digo a mi cuate, no mames, dice, sí, chingó. Así, y le urgía regresarse, ¿no? Le urgía regresarse, madre, ese cabrón, se le hacía así, mira. Sí, claro. De miedo el pendejo, porque temblaba cada rato bien cabrón, güey. Ok. Sí, imagínate, si eres miedoso, estás en lugar que está, tiembla y tiembla y tiembla cada rato, puta, imagínate. Ese pendejo se puede haber muerto de un infarto. Sí. Pinche cobarde miedoso, ¿no? Entonces tengo muchas cosas que enseñarle a los chavos nuevos. Ajá. Sí, luego llegan algunos otros pendejos que primera vez que salen ya se quieren poner al tú con tú contigo y a tomar decisión. Digo, cállate, hijo, cállate. Sí, cállate y hasta levantan la voz. Digo, no, pendejo, es tu primera salida, cabrón. Y te digo una cosa y te lo digo directo. Debuto y despedida, pendejo. Ajá. Sí, le digo, ¿cómo es posible, cabrón? Que en la primera salida quieras venir a tratar de, no es que me tienes que escuchar mi punto de vista, cállate, pendejo. Estás hasta la cola, güey. Sí, el cuate que te trajo y te llevas bien pesado y él me tiene mucha confianza. Ajá. Pero él me tiene confianza y yo le tengo confianza, pero tú no, pendejo. Has de ser su mayate, su foto, no sé qué, pero te chingas, güey. Aquí no es como tú crees, güey. Ok. No, yo voy a seguir saliendo cuando quiera. Pues sí, nadie te va a poder detener, pero con mi grupo no, cabrón. Sí, claro. Si yo pendejos como tú no necesito. Imagínate en un grupo que llegue alguien con esa actitud. No. No, otro güey cobarde que se quiere ir. Le digo, ¿sabes por qué traen los oficiales pistola en las guerras? ¿Tú por qué crees? Los soldados no traen pistola. Ok. Solo los oficiales. Entonces estás en el frente y un cabrón de repente quiere desertar. A ver, cabrón, muerto, güey. ¿Quién más? Tú andabas con él. ¿Quién más? Tú. ¿Quién más si quiere ir? No, nadie. Bueno. Se acabó. Sí, sí. Para eso traen pistola los oficiales. Digo, nosotros no tenemos pistola, pero nada más no los vuelvo a sacar, cabrón. Sí. Cabrón, el overol lo pierdes por deslealdad y por cobardía. Ok. Ok. Un cabrón que ande con deslealtad es a la chingada. Ok. Un cabrón cobarde te acobarda a los demás. La cobardía es la enfermedad más pegajosa que el COVID. Ok. Puta me cae que la huelen. Empieza uno de puto y ahí luego luego se le pegan. Bueno, no lo digo en el sentido de que si ahorita me van a oír van a decir, ay, ese pinche chino contra el género. Sí, no, no. Esas mamadas que traen ahora. Sí, claro. Yo estuve de concejal en la Cuauhtémoc y había una dirección exclusivamente para atender a la diversidad. No, yo no podía decir Joto, no, ni madre, no, ¿cómo vas a decir Joto, no? No podía decir Levi's, no, no, no mames. Decían a madre y puta madre, ¿qué puedo decir, cabrón? Últimamente estaba haciendo una maestría de gestión integral de riesgos y puto, unas compañeras, pinches viejas, me cae de madre, insoportables, cabrón. En serio, pinches viejas que dices, no mames, un día dije, empezaron a tirarle los madrazos a los voluntarios y muchos de mis compañeros saben que yo soy voluntario, el topo mayor. Y puta, estaban como diciendo, a ver, el pinche chino, y me puse a echar un diálogo con un cuate que se apellida Perroni, que es una vaca sagrada dentro de la protección civil en México. Que por cierto, la gestión integral de riesgos de la dirección general o la secretaría, su Waterloo fue Acapulco. Ahí va tu madre, cabrón. ¿Dónde estaba la puta secretaría con tanta gente que tiene calificada? ¿Dónde estaban en Acapulco? Sí, y que me oigan y que se vayan sobre de mí, que se me vayan al cuello. Estoy diciendo lo que pasó, cabrón. Sí, bueno, tú estabas platicando con este compa y me decían, no, que los pinches turistas del desastre. Digo, efectivamente, efectivamente, yo un día estando en Irán, llegaron unos tipos en un avión y me llamó uno de los muchachos traductores. Dicen, allá afuera, en el aeropuerto hay un grupo de mexicanos que vienen y vienen con ellos y le digo, no, nosotros somos rescatistas. Y allá me llevó el chavo y había un camión con la bandera de México que era puro civil. Dicen, aquí no hay lugar para ti, pinche chino. Huevos, putos. Entonces le digo al chavo, y puta, me da mis besos, ¿no? Porque somos hermanos en Kardash, en Joya, en Turco, en Árabe, hermano de religión. Me agarra de la mano y me llevan al avión y vuelto y les digo, huevos. Y nos mandan en avión a nosotros y nuestro equipaje y todo, y aquí hoy se siguen en el camión. Llegaron como a los tres días porque a medio camino se les descompuso, ¿no? Y le digo al cuate, ese es turismo, cabrón. En Banda H, 24 de diciembre del 2004, gran tsunami, terremoto. Y yo, estábamos yendo para playa Ulele Pantay. Pantay es playa en indonés. Ulele es el nombre de la playa. Íbamos a trabajar para las víctimas de pantay. Ese es, hablé en indonés. Me hizo un chavo, pasó un convoy con banderas de México, se fueron para la playa. Dijo, ahorita que regresemos, estamos chambeando a los lados de la carretera, 100 metros de cada lado, trayendo a las víctimas. Y las embolsábamos y luego en la tarde pasaba el camión recogiendo los cadáveres. Ahí vienen. Y nos esperamos a que vinieran y les hicimos la parada. Y medio frenaron tantito y nos aventaron los carros encima. Y claro, los despedimos mentándoles la madre. Si era puro cabrón del gobierno, de qué dependencia, quién sabe. Pero si iban en convoy y llevaban la bandera de México. Le digo, ese es turismo del desastre, no mames. Tienen un trabajo acucioso, un trabajo profesional. Van al tsunami, no mames. Estaban en Yacarta, llegaron en avión y pudieron haber llegado en helicóptero. Pero sí se tomaron la molestia de llegar a darse la vuelta a la orilla del mar y a regresarse en chinga. Porque se les hacía así, mira. Entonces, todo eso yo lo digo. Yo lo sé, ¿por qué? Porque yo lo viví. Sí, claro. Y que no mames. También, que no está certificado el chino. No mames. Los topos existimos desde 1985. En 1986 empiezan los albores de protección civil en México. En 1990 la ONU toma elementos del terremoto de México y del terremoto de la República Socialista de Armenia. De ahí toma elementos y forma un grupo que se llama Insarag. Que es el organismo de la ONU que se encarga de atender los desastres a nivel mundial. Ok. Y ahora certifica, no puta madre. O sea, caminan inflando el pecho y parando la narga y van casi, casi flotando y te miran con despezo y chingan a su madre. Ok. Me decían, oye chino, ¿por qué no vas y te reportas? Le digo, me vale madre, güey. Me vale madre. Acapulco es tan grande, cabrón, que yo no me voy a ir a poner a las órdenes de unos pendejos que vienen del DF. ¿Por qué? Pues este es Acapulco. Mi familia es de Guerrero. No, Acapulco es tan grande que va a haber un chingo de trabajo. Y anduvimos trabajando, apoyándonos con la Guardia Nacional, apoyando a los chavos de la Guardia Nacional. Que pues fueron sin, al principio no tenían una logística de agua ni de comida. Entonces nosotros llevábamos un chingo de agua, pues le dábamos a los chavitos que estaban dirigiendo el tráfico. Porque son chavos. Y andaban en chinga. Hola de cabrón, es su agua. De comida, no porque nosotros íbamos al trabajo y llevábamos un chingo de agua. Pues les dábamos agua. Y los muchachos de la Comisión Federal, que mis respetos, le chingan. Sí, claro. Esa gente dignifica a México, cabrón. Esos cabrones, en serio, qué profesionalismo. Entonces, no traen brigada de limpieza. Nosotros traemos cortadora de concreto y traíamos motosierras. Pues quitábamos los pinches árboles y cortábamos los puestos para que pudieran entrar los camiones de la Comisión a instalar la luz eléctrica a las colonias. No estábamos trabajando en la costera, ¿no? No mames. Nosotros andamos en las colonias Mártires del 68, La Laja, Las Cruces. Nos fuimos a la Colosio, ¿sí? Arriba a Caleta, donde está el edificio que el Mirador. Ok. Por cierto que decían que en el Mirador se veía que gritaban y que salía la gente sin cabeza volando. No mames, no mames. ¿Quién chingados va a estar escuchando que alguien grite en un huracán de 350 kilómetros por hora? O va a estar asomado en la ventana a veces chinguen a su madre. En serio, pinche gente fantasiosa. No mames. En ese edificio había dos personas. Y son departamentos que alquilan para la temporada. Son gente que invierte lana para alquilar. Sí, entonces, que cientos de muertos. No mames, en serio, no es cierto. Hay muchos mitos y muchas mentiras alrededor de los terremotos. Luego llegó otro chavito que llegó con unos bomberos de Nayarit. Qué pinches güey. ¿Ah, ya en Acapulco? Sí, cabrón. Pinche chavo de nosotros. Y tuvo un desenvolvimiento muy afortunado en Turquía. Le tocó estar donde se rescató una señora siendo novato. Su primera salida internacional. Pinche jovencito, no, pute, pinche Pablito. Resulta que el pinche Pablito llega con esta bola de inútiles. Que son gente de varios municipios. De varios municipios. Que no son un grupo que tiene sentido de corpos. No eran bomberos de un solo municipio. Eran de varios. Entonces, gente que va sin orden. Si va con un jefe muy pendejo. Y sí, en serio. Y dije, no, qué bueno que no pasaron al pueblo de mi mamá. Ah, si no, me hubiera puesto envergüenza con mi familia. Exigentes, groseros, pendejos, huevones, en serio, eh. Ok. Sinvergüenzas. Dije, no mames, güey. Dejo, puta madre. Yo les abrí la puerta del Hotel Cristal. Y luego ya me querían sacar. Ok. Imagínate, ¿no? Cosas así te pasan. Sí, claro. Pero tú debes de seguir adelante trabajando y trabajando y trabajando. Y todas esas cosas que te pasan, te fortalecen. Ok. Porque te hacen tanta chingadera. ¿Sabes cómo se templan las katanas? Y en la edad media los cuchillos, las espadas de Toledo, a puro chingadazo. Sí, claro, sí. Puta, el mejor acero a puro putazo. Les dan temple, cabrón. El topo se forja a putazos, güey. A madrazos. A puro chingadazo, güey. Mamadas que te hace el gobierno. Otros cabrones de los grupos que son sinvergüenzas. Que les abres la puerta y te dan la puñalada y luego te grillan. Que te dicen que no. De repente llegas a... ¿Y usted quién lo invitó? No, pendejo. Pues Ernesto no se invita. Pues no es fiesta. No es boda, 15 años, bautizo. No mames, no es graduación. Es desastre, güey. Enséñeme su pinche oficio de invitación. Chingue a su madre. Ok. Dime quién te va a estar haciendo un puto oficio. La única vez que he visto que piden es este año. Ok. El presidente Erdogan, que lo acaban de reelegir en Turquía. Ese cabrón tuvo el colmillo, la visión y la madurez de decir, quiero la ayuda mundial. Abrió las puertas, cabrón. Bueno, llevaron toda la basura, cabrón. Te digo que llegaron hasta los bomberos de Aguascalientes, cabrón. Ok. Sí, llegaron esos güeyes y a los tres días ya, cuando les depositaron la lana, se regresaron. Y ya venían con las pinches cobijas. Y yo ahí sí los paré. No, no. Esas cobijas no son para llevar pendejos. Estas cobijas son para las víctimas, ¿no? Sí. Abrieron la puerta. Entonces llegó gente de todo el mundo. Vi gente de repúblicas bien raras, ¿no? De Asia Central. Ok. Unos informes rarísimos. Gente de mi tipo, así medio pinches chales como yo. Chaparros, prietos, de Vietnam. Ok. Uzmequistán, Taquillistán, Armenia, Ucrania, puta madre. De todas las repúblicas de Asia Central había gente. Ok. Y de acá de América, bueno, pues estábamos los pinches mexicanos, los topos. 12 bajo cero, cabrón. 12 grados bajo cero. Su pinche madre. Un día nos llegó una réplica y estaba yo sentado en el suelo como fue ahí de las 2, 3 de la mañana y a la hora de la réplica, en lo que caí al suelo, sentado en un tronco en lo que toqué al suelo, pasó mi vida por, dije, la madre. Y también sabes que se me dio ahí un... Qué rápido te mueres, pendejo. Cuando me di cuenta yo estaba acostado en el suelo. Pasó mi vida completita en menos de un segundo. Los pinches mecanismos mentales del cerebro, ¿no? En la madre, cabrón. Dije, puta madre, güey. Y se abrió la tierra un pedazo así. Y dije, ah, cabrón. Ya me paré. Y estaba un cuate español con nosotros. Y dijo, yo mañana me voy, güey. Y él decía que quería ser topo. Ni madre, güey. Chinga a su madre. Entonces, un cuate le había dado un corongo con la bandera de México. Y dijo, dame mi corongo, güey. Ámelo. Los nombres de sonris, hijo de la chingada. Sí, sí, sí. Hay muchas cosas, muchas cosas, compadre. Y cuando ustedes ya como la organización, ya como los topos, no sé si desde el principio se llamaron Topos Azteca o ese nombre lo adoptaron después. Pero ya como topos, ¿alguna vez ustedes pensaron que se les iba a hacer un llamado internacional, un llamado a la ayuda internacional, o todo ha sido meramente voluntario? La primera vez que ustedes salieron del país como topos, como organización a ayudar en algún desastre natural, ¿fue un tema voluntario, fue una decisión de ustedes, o se les hizo el llamado? No, fue voluntario. Yo, mira, fue a El Salvador en el año 86, un terremoto en la ciudad de San Salvador. Ok. Y del grupo original de los topos de Tlatelolco, uno los llevaba a Roberto Hernández, los que ahora son los topos de Tlatelolco, ¿no? Ok. Y el otro grupo los llevaba yo porque hice una decisión, dije, el pinche Roberto agarró el cheque, agarró las plazas y traíla a los niños de la calle. Compró una Suburban y a toda madre, ¿no? No chingó de nada en la bolsa y nos fuimos a trabajar a El Salvador. Él, por su lado, agarraron un camión de ómnibus Cristóbal Colón, se lo metieron a huevo hasta El Salvador. Ok. Robaron de a madre en el edificio Rubén Darío, llenaron el pinche camión de televisiones y cuanta madre, porque era puro niño de la calle. Era puro pinche delincuente. Ok. Si niños de la calle, dime qué moralidad pueden tener. Y se regresan con el camión cargado. Esa fue nuestra primera salida. Nosotros nos quedamos ahí hasta que concluimos el trabajo de hacer la recuperación de todas las víctimas. Ok. Sí, esa fue nuestra primera salida internacional a El Salvador. Ok. Edificio. Te aseguro que a esos pendejos les preguntas que en dónde trabajaron no saben. Porque no fueron a trabajar, fueron a robar. ¿Sí? Lo tengo que decir, cabrón. Son lacras. Sí, sí. Y son el chino. No escupas para arriba, ¿no, pendejo? Pues, ¿por qué? Pues, si mi pinche grupo no es de ladrones, bueno, es pandilla. Tú, pues, azteca no es pandilla, ¿no? Y, este, ni pedo, ¿no? Dicen, oye, la ropa sucia se rama en casa. O sea, espérate, pendejo, pues, yo no soy parte de la pandilla. Cuando le dicen a algún ladrón chiva, es que está delatando a otros ladrones. Ok. Los códigos de ética de los ladrones que deben de quedarse callados. Pero como yo no soy ladrón, pues, yo señalo las lacras. Se llama valor civil. Sí, claro. ¿No? Y ahorita que manden, que digan, a ver, chino, acuérdate de esto y de aquello, pues, a ver que lo digan, ¿no? Sí, que lo digan. Entonces, este, esa fue nuestra primera salida. Ok, y como ciudadano, como civil, digamos, ¿qué se necesita? No solamente para ser un rescatista, no solamente para ser voluntario, sino para llegar a vestir ese uniforme naranja que los caracteriza a usted. Bueno, mira, este uniforme, yo un día llegué en Gujarat, en la India, en el año 2001, cuando, antes de las Torres Gemelas, hubo un terremoto, un bukamp. Bukamp, quiere decir, terremoto en hindi. En Gujarat, donde nació Gandhi. Ok. El Mahatma Gandhi, ¿no? El Mahatma Gandhi. Entonces, llegué y me dijeron, a ver, ustedes, espérense aquí. Ya llegué, salí de El Salvador, que había un terremoto en El Salvador, y de ahí volé a California y de ahí me fui para Taiwán. Y de Taiwán llegué a India. Entonces, estando en India, me dijeron, siéntese aquí y espérese. Porque ahí está la religión hinduista y está la religión mahometana también en Gujarat, que es el noroeste que queda pegado a Pakistán. Y acuérdate que separan Pakistán y Bangladesh porque son dos estados musulmanes y crean los ingleses dos países. Ok. Parte de la geopolítica, ¿no? Y entonces ahí me quedé, me dieron unas galletitas, un tecito, un cuarto solo con una alfombra. Y luego al rato vino un señor viejito, Dada Rana. Dada es hermano mayor. Su nombre de él es Rana. Ok. Y se sienta conmigo a platicar, dice, yo sé que vienes de América, vienes de hacer un trabajo muy especial y queremos que nos ayuden en ese mismo trabajo. Dice, oye, ¿por qué vienes vestido de naranja? Le digo, no sé. Y digo, oye, yo le pregunto, ¿por qué me dice Sadú? Todo el camino a la gente me dice Sadú. Dice, porque traes el color del desprendimiento. El color azafrán es el desprendimiento. Servicio a los demás, aceptación de la muerte y abandono del ego. Ok. Dice, cabrón. Dice, ah, bueno, entonces ya sé por qué traigo este uniforme. Entonces ya de ahí lo tomo yo, pero ya con conciencia. Ok. Y tenemos un decálogo que tomo de los yaquis. Cuando ellos nombraban un capitán, un chamaco que lleva, ya lo habían preparado durísimo toda la vida, le decían, no hay padre, no hay madre. No hay noche, no hay día, no hay frío, no hay calor, no hay hambre, no hay sed, no hay miedo, no hay cansancio, no hay remuneración. Lo único que hay es el sentido del deber y ayudar a tus hermanos y aceptar la muerte. ¿Lo aceptas? Ewi, decían, sí. Entonces ya era un capitán. Entonces lo tomamos nosotros, entonces eres un topo y le agregamos, se pierde el overol por deslealtad y por cobardía. Ok. Sí. Y tenemos una, también muy estricto, no andar pidiendo lana. Ajá. ¿No? Cabrón que venga por lana, dice, chino, ¿y cómo le vamos a hacer? ¿Dónde voy a dormir? Quédate en tu casa. Sí, claro. ¿Qué voy a comer? Quédate con mami, cabrón. Ajá. Oye, no hay lana, ten, compra el periódico y busca chamba, güey. Sí, porque no voy a llevar ningún pendejo que me ande jalando de la falda como si fuera su mamá. Tengo hambre, mamá. Ajá. Sí, nos llevamos un pendejo, hola Acapulco. Yo no lo llevé, nos lo pegaron, un pinche viejo. No sé, que decían que era ruso, que era judío. ¿Quién sabe de dónde era? Pero nos lo pegaron ahí. Y de repente se nos perdió porque andaba el señor buscando comida. Imagínate buscando en el quinto día en Acapulco, en la costera, comida. No mames. Sí, puta, lo agarré y le puse un pinche cagadón. Pendejo, te van a secuestrar, hijo de la chingada. Es que tengo hambre. Dije, ¿quién trajo a este hijo de su pinche madre? ¿Quién trajo a este pendejo? En cuanto pude lo mandé a la chingada, mamá, los cabrón. Sí, llévense a este puto, no lo quiero aquí. Un pendejo que traes ahí, que no me está esperando a qué come, pues no mames, güey. Es un lastre, en serio. Topos, cuando andamos sin chingo, olvídate que comida, que te vale madre, güey. Lo que sí tratamos de tener muchísimo cuidado ahorita en Acapulco es hidratación. Y traes nuestras bolsitas de suero. De suero. Porque pinches asoleadas poca madre, güey. Sí, cómo no. Pinches deshidratadoras, cabrón. Así de la comida no te da hambre. Sí, cuando andas en la chinga no te da hambre. Por ahí oí un pendejo que un día lo entrevistaron, un chavo del grupo de Topos de Tlatero, un chamaco pendejo. Nosotros somos independientes y llevamos nuestra provisión para 15 días. Nuestra propia agua, nuestra propia comida. Le digo, chinga tu madre. Ya me imagino un pendejo con un garrafón de 20 litros. Practiquen 20 litros y otro de 10. Y luego la comida para 15 días, medio kilo de comida diario. Son otros 7 kilos y medio. Luego tu equipo y luego tu equipaje. Digo, no mames, este pendejo no tiene ni puta idea de lo que dice. Imagínate que vas cargando para 15 pendejos media tonelada de comida y de agua a Nepal. Te van a cobrar como 2 millones o 3 millones de pesos de equipaje, de sobreexceso de equipaje. En Nepal cortas una pinche botella y te pegas a la pared donde está cayendo agua y es agua que baja de glasear. Para tomar. Sí, a huevo, sí, comida, no mames. Mejor llevas lana y te consigues algo antes de ir a donde vas a subir. Sí, claro. Vas a ir cargando. Llevamos nuestra propia comida y nuestra propia agua para 15 días. Chingan a su madre. Ok. Y luego ese mismo chamaco pendejo dice, estábamos en Japón y nos dieron nuestros uniformes para el polvo radioactivo. Chinga tu madre, güey. Polvo radioactivo. Polvo radioactivo, imagínate la radioactividad en polvo, imagínate el calor. Sí, cómo no. Te pones tu uniforme, pues es radiación. Pues la pinche energía atómica es igual, es radiación, los rayos X son radiación. Nos dieron nuestros uniformes para el polvo radioactivo y entramos a Fukushima. Chinga tu madre, güey. Que te lo crea, que te lo crea tu chingada madre, güey. Pues cómo, puta me cae, que dicen que es estupidez. Y sabes qué, y luego hay mucho periodista que no es analítico, que le dice, oye, oye, pero a ver cómo es eso de que el polvo radioactivo. Un cuate nuestro llevaba un contador Heiger, mi héroe, le decimos de cábula, ¿no? Al pinche Cienfuegos, a mi comandante Cienfuegos, mi héroe. Llevaba un contador Heiger y un pendejo lo llevaba y se durmió. Yo desperté despiértico de tu pinche madre, güey, a periodicazos. Allí en Japón, porque se durmió. Ok. Y el pinche contador sonaba, dicen que un día, al día sonaba una vez. Cuando lo desperté a putazos, esta madre estaba... Entonces calcula la radiación. Y le digo, nos vamos a morir, cabrón. No, 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 nos vamos a morir, pendejo. No, 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 pero no de parto, pendejo. Moriremos cuando nos toque, pero ahorita, pendejo. Y el chofer se aterrorizó y paró el camión en zona de alta radiación. De las cuatro de la mañana a las ocho. Le hablaron por teléfono, avance, pendejo. Cuatro putas horas, cabrón, imagínate. Eso fue hace diez años, hace once años, en Japón, Fukushima, cerca de Fukushima. Ya la libré yo, cuando menos, debía haber muerto tres años después, ¿no? Por la radiación. Ok. Y luego libré la radiación también de las Torres Gemelas, ¿no? Ahí tengo servicio médico en el hospital Bellevue. Ok. De Bellevue Hospital. Hay un programa por ahí, de esos programas que se llama hospital, hospital de Amsterdam. Ajá. Ese hospital Amsterdam es... Se llama New Amsterdam. New Amsterdam. Bueno, ese hospital es el hospital Bellevue. Está en la avenida Primera de Nueva York, y ahí hay un ala que nos atienden a los veteranos del World Trade Center. Ok. Entonces yo voy a que me revisen a ver cómo ando. Ajá. A ver si tengo, este... Alguna secuela. Sí, por el asbesto. Ajá. Unas viejas que fueron conmigo allá, fueron y las llevé a que les hicieran sus revisiones y metieron demanda al gobierno. Ok. Sí, que medio millón, que la chingada. No mete demanda, chinguen a su madre. Yo vine voluntario. Ajá. Yo no voy a estar metiéndole demanda al gobierno. ¿Por qué? Pues yo vine voluntario, güey. No, pero que es una lana. Me lleva a la chingada. Yo no voy a meter una puta demanda porque yo vine voluntario. No mames. Ajá. Sí, yo no ando buscando cómo chingarme al gobierno de Estados Unidos. O sea, es tener poca madre, güey. Ajá. Sí, entonces, este, son lacras, cabrón. Ajá. Entonces esas pinches lacras cuando me ven dicen, puta, ahí viene el pinche chino. Entonces yo le digo, ábranse pinches piogos que ahí les ve el peine. Sí, sí, me cae. Ok. Me cae que esas lacras me caen que me ven y puta madre, güey. Sí, 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 sí. Nada más me ven y se van de lado. Un día me llegó uno de estos pendejos y le dijo, ya bájale pinche chino. Le digo, hijo de tu pinche madre. Me lo dijo en Veracruz, ya bájale pinche chino. Le dije, ¿te acuerdas cuando salimos en el Zócalo, cabrón? Estábamos en una entrega del Premio Nacional de Solidaridad. Y llega y me pega con una risa bolona y dice, sigue chingándole pinche chino. Tú chingale, güey, yo cobro. Ja, 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 ja. Una risa suesa. Ok. Ese pendejo es Rafael López, el que me metieron de manda por el uso del nombre. Ok, ante el impi. Y el otro pinche pendejo de Roberto Hernández Salarcón, igual me dijo lo mismo exactamente. Ja, ja, ja. Con otra risa grosera, ¿no? Sigue chingándole pinche chino. Yo cobro. Ja, 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 ja. Sí, digo, bueno, estos cabrones, pues de eso viven. Y se les va a revertir, ¿no? Sí, claro. Se les va a revertir porque me cae que no mames, güey. Digo, me cae de madre. Que yo, yo en lo personal, yo en lo personal me cae que, no, no lo haría. No lo haría, ¿no? De estar viviendo del dolor. Nomás están esperando que haya un desastre. Y luego, luego las cuentas, hijos de su chingada madre. Entonces, yo en este tipo de entrevistas les digo, cuando haya un desastre, por favor, no le depositen a ningún cabrón grupo que topos. Si ven mi nombre con números de cuenta, digan, chinga tu madre, chino. Ok. Pero díganlo, díganlo, porque cuando aquellos lo abran, van a pensar que cayó lana a su cuenta y cayó una mentada de madre. Ok. Porque si abren topos azteca, no tenemos números de cuenta. Oye, ¿cómo podemos ayudar a los topos? No, ayuden a la gente, no mames. Bueno, perdón eso de no mames, discúlpenme. Pero si quieren ayudar, ayuden a la gente. ¿Sí? Ayudan a la gente, por favor. Ahorita, por ejemplo, con lo de Acapulco. ¿Cómo puedes ayudar a la gente? Yo vi un chingo de gente, muchísima gente, que en lugar de ir a hacer un picnic y la madre, a hacer una fiesta para ponerse pedotas, iban con sus carros cargados, iban con sus carros hasta el culo de cosas a Acapulco, a llevar a la gente. Puta, qué satisfacción. A mí me da orgullo ver tanto pinche clase mediero, aspiracionista chilango, en sus carros, con sus esposas y con sus hijitos y su perro, llevar ayuda a Acapulco. Me cae que hasta las putas lágrimas te conmueve ver tanta gente que llega a ayudar. ¿Sí? Somos solidarios, cabrón. Sí, sí, sí. Así como señalo las putas lacras, hago público también mi reconocimiento, mi gratitud. Lo que me hace sentir orgulloso de ser mexicano, cabrón, es que somos autorísima madre. Sí, y te digo que esa clase media maravillosa, cabrón. Ah, y también vi gente jodida. Llegué, vi por ejemplo un camión de estos que hacen las excursiones semanales. Ok, sí. Lleno hasta la madre de gente y llevaban el puto camión lleno hasta la madre también de ayuda. Digo, puta, qué poca madre esta gente de las colonias de la, de las colonias de acá de la periferia de la, de la ratera. Perdón de la carrera, de la vasco de Quiroga, de, 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 de Coajimalpa, vi unos güeros taqueros del Estado de México, pusieron un pinche negociote de poca madre afuera del Hotel Cristal, de tacos de lo más chingón, ¿eh? Ok. Y yo dije, ay, estos güeyes ya vinieron a hacer negocio ni madre. Todos. No, 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 gratis, cabrón, unos pinches vistezones de poca madre. Yo dije, este chorizo es del chingón porque es de, de los que dicen, decía el papá de mi jefe, don Cris, es del, del chorizo que los cinditos traen de fuera, ¿sí? Del Estado de México. Pinches tacotes de chorizo, de bistec, de chuleta puta madre, cabrón, unas salsas, cebollas, de todo. Digo, jefe, ¿cómo son? No, 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 son gratis aquí que se formen. Llegó la otra organización, la World Central Kitchen, yo digo la Kentucky Fried Chicken. Ya los vi chambiando en, en, en Haití, los vi chambiando en, 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 en Marruecos. Y ahorita en Acapulco andaban repartiendo cuarenta mil alimentos, este, raciones diarias. Todo eso es lo que te nutre. Ok. Es el chino, todo este año que has hecho, le digo, puta, no mames, güey. Oye, ¿cómo le haces? Le digo, hago un chingo de oración, cabrón. Y tengo, vibro tanto que, que me, me llega, por ejemplo, todo eso me llega, porque estás en una vibración, que estás en sintonía con la gente que quiere ayudar. Estuve en, en, en Turquía. Me invitaron a dar una plática en, en Puerto Rico. Me fui a lo del huracán de Baja California. Estuve en Guatemala en un curso. Estuve en, 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 en Honduras en otro curso. Me tocó ir al, al terremoto de, 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 terremoto de Marruecos, del Magrib. Ok. En Magrib. Estuve en Nueva York conmemorando la, el, el, septiembre 11. Ok. Entonces, se han dado en chinga. Se han dado en chinga. Dicen, ¿cómo le haces? Le digo, puta madre, no sé. No, me cae de madre que no sé, pero en todos lados ando. Ahorita ya me buscaron mis cuates. Dicen, hoy chino, vente al movimiento naranja, güey. Ok. Si tú eres de naranja, le digo, sí, a huevo. Vente, cabrón. Dicen, tú eres de la Guerrero, sí. Tú jalas un chingo de gente y tú ya fuiste. Yo ya fui concejal, sí, yo ya fui concejal de un partido que, que ya desapareció. Y me decían los otros compas que estaban en la, ayer en la alcaldía. Pinche chino, no mames, no puedes decir puto. Digo, entonces, ¿cómo digo, cabrón? No, diverso sexualmente. Digo, cabrón, en la madre, güey. Oye, ¿y qué más no puedo decir? Entonces, tratan de coartarte con una serie de, 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 de pinche normativa, pendeje, mamona. Yo dije, a mí me vale madre, yo vengo por un pinche partido donde somos de ultraderecha. Hi Hitler, les digo. Si ahorita, si digo eso en, en, en Facebook, me cortan, güey. Sí me corren, ¿verdad? Pues seguramente sí. Sí, sí, bueno, total, tú me dijiste aquí que hubo una peor de pendejada y media, ¿no? Sí, entonces, este, anduve de, anduve de, de concejal y este, me, llegó la pandemia, ¿no? Entonces, la gente que yo tenía conmigo, se me murieron luego, luego dos personas que les mando un afectuoso abrazo a las familias. Ok. De dos compañeras que murieron iniciando la pandemia. Y a los demás les dije, no quiero ni verlos en la puta oficina. Uh-huh. No quiero. No se me paren aquí, cabrón. Por eso hay teléfono, ¿no? Y puta, cuando había reunión de consejo, ni pedo, güey. Pues tenía que ir al consejo, cabrón. Uh-huh. Con tu cubrebocas y la chingada y poniéndote mamada y media y, puta, subías pura madre al camión. Uh-huh. Y iba a la alcaldía caminando, cabrón. Ok. Sí, y este, de mis compañeros, este, concejales y el alcalde, que les mando un afectuoso saludo a mi cuate, el Néstor Núñez, que ha de andar por ahí cabuleando. Sí, a, este, a la Miriam Baena. El Osito se nos murió. Ok. En la época de, se murió también en la época de... De la pandemia. De la pandemia, pero murió de otra cosa. Juanito Martínez Celoso, a mis padres, a Irwin Arriola, a la América Canizales, la, la Ana, la Ana Villagrán, el otro cabrón de, este, de Fuente Rocha. Mis cuates concejales de diversos partidos, a la Grecia Jiménez, ¿sí? Y, este, todos les mando un afectuoso saludo. ¿Por qué? Pues porque trabajamos juntos, ¿sí? Porque somos humanos. Uh-huh. Ni que el partido político, de izquierda, de derecha, de arriba, de abajo, de la chingada. Si estás en un puesto político, tratas de ser para que, para que haya esa, esa, ese enlace entre la sociedad y el cuate. Yo, por ejemplo, andaba todo el tiempo, ando todo el tiempo, ando en las primarias de, de, de la Guerrero y de donde me inviten. Plática para que los niños sepan qué hacer en caso de que suene la alerta sísmica. Ok. Y me llevo a mis chavos, hicimos una, una botarga de, de un topo. Uh-huh. Y esa botarga nos la llevamos a Turquía. Y ahí andábamos con los pinches chavitos, les dábamos la botarga y andaban los niños ahí jugando. Y, y, y dije, la botarga me la regreso a México porque al ratito pasa de moda en dos o tres días y la van a romper. Uh-huh. Y esa pinche botarga a la, a la Natalia Barraza le costó un chingo de trabajo hacerlo. Ok. Saludos Natalia Barraza Quintito, ¿sí? Y este, y a su mamá Doña Lucecita. Ok. Si son gente, a toda madre, que, que le meten un chingo de barro, le meten mucha, le meten, le meten pasión. Esta chava se aventó el, 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 ella hizo el, 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 la botarga. Ok. Y compró el hula espuma, compramos la tela, put, dije, no mames, pinche muchacha, hizo la botargota. Uh-huh. Y luego decían, oye, ¿cuánto les costó la botarga? Un chingo de lana y un chingo de tiempo y mucho amor y pasión. Les estamos dando un abrazo, de veras, muchísimas gracias por escuchar al pinche chino, al topo mayor. De repente soy bien claridoso y de repente digo muchas cosas, pero lo que digo, lo digo de corazón y lo digo, lo digo con alegría y luego de repente otras con coraje. Con gratitud, pero con muchísimo afecto y lo que digo siempre, ¡que viva México, cabrones! Eso, chinga, eso. Muy bien. Fíjate, mi queridísimo, este, topo mayor. Entre una de las tantas curiosidades que nos rodean como audiencia y como la parte de afuera de la organización de los topos, quienes los vemos desde otros puntos de vista, creo yo que una duda que tenemos muchos y más con lo que nos has venido platicando a lo largo de esta transmisión, quiero, ya nos dijiste que no van tras la lana ustedes, que no, no lucran con, ni con lo que hacen, ni con el nombre, ni con absolutamente nada de eso. Entonces, yo quiero preguntar, ¿de qué vive un topo, mi queridísimo? Yo en lo personal vivo de puro pinche milagro. Ok. Sí, pues ya tengo 77 años. Ok. Dice mi hermana, hay una chamba de contador para ti, le digo, no mames. Soy contador público, pero no quiero estar en una puta oficina, eso yo ya lo viví. Ok. No, ya trabajé mucho. Y ahorita lo que trabajo lo hago por pasión y por obligación y por misión. Ok. Si por lana, no, no, no a la chingada. Luego, este, pues tiene uno, por ejemplo, ahora que fui a dar una plática, fui a dar una plática y yo le pedí a Dios una computadora, porque estaba haciendo la maestría y la chingada, mi computadora viejita, pues que me llegó una pinche computadora nueva. Ok. Y luego otra ñora que vino de Tijuana me dijo, oye, que quiero conectarme acá con el Marcelo. Uh-huh. ¿Conoces a Marcelo? Y le digo, Marcelo Ebrard, yo lo conozco desde chavo. Uh-huh. Porque era el asistente de Camacho Solís, que es de la época de Salinas de Gortari. Y de toda esa flota con la que yo trabajaba y que son de mi edad, la conecté a la ñora y ya que se fueron de gratitud, ten otra pinche computadora. Dije, ay, güey, jefe, pedí una, pero me mandaste dos, gracias. Tengo un sobrino que le decimos el dos, porque ese cabrón siempre pide dos. Ok. Y su apoyo es el dos. Entonces, si te llegan dos computadoras, pues agarras una y la vendes. Uh-huh. Y hay una lanita que la tienes de reserva. Sí, claro. Sí. Y si te dan otra lanita por una plática, la vas guardando y la tienes de reserva. Uh-huh. Sí. Y si no andas con, con este, bueno, ni chupando, ni fumando, entonces no gastas de más, ni gastas a lo pendejo. Si viene el gran fin, pues no andas viendo qué compras, ¿no? No mames. No, pues qué gran fin y qué es la chingada. Tú compras lo que te hace falta y lo necesario, ¿no? Ok. Y llevas una vida bien sencilla. Consumes lo necesario. Uh-huh. Sí, nada de, de que, por ejemplo, oye, ¿sabes qué? Se me, 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 se me antojó ir a meterme al restaurante Gin Gin, allá, hasta arriba del Hotel Ritz, que está allá en, este, junto a la galleta en Chapultepec. Ok. Pues no, güey. No, no voy. ¿Por qué? Pues porque no mames, güey, por chinguísimo de dinero. Ahí voy porque me invitó la doctora que vino de Tijuana, ¿no? Ok. Sí, son cuentones de 20 o 25 mil varos, ¿no? Uh-huh. Dice, no, pues no, 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 no. Yo en ese nivel no ando. Yo ando en un nivel de taco, de taco de balderas. Ok. Ese taco de balderas y Juárez está de poca más. Taco de cabeza, el mejor taco de cabeza, de carne hervidita, así, delicioso, ahí en balderas, a un ladito del banco. Ok. Que una buena birria, dices, en la madre hay buenos lugares de birria, pero no es diario. Sí, claro. Es que de repente si te toca una buena birria, pues te vas ahí en Violeta y salgo en la guerrera una buena birria, ¿sí? Hay lugares donde hay comida, pero normalmente yo sé guisar a toda madre, entonces yo voy y compro mi comida o en el mercado de Martínez o en el mercado de Catepec y sé guisar a toda madre, entonces ahorita lo que ando guisando es un tallín. Ok. Un tallín es como una cazuela de barro que tiene una tapa en forma de cono, le metes verduras, le metes en el centro carne de cordero o pollo y lo vas cuidando, le echas su agüita, le echas su chorrito de aceite de oliva, puta te queda a poca madre, porque yo estuve viendo con los bereberes como lo hacían. Ok. Entonces me traje la receta, entonces ya al rato que me aburro de hacer eso, pues ya hago otro tipo de guisados, ¿no? Pero trato de meterle mucha verdura. Sí, claro. Y trato de guisar, yo, para mí, para mi hermano el Charly, el Chairi. Ok, ¿y qué fue con el que empezó todo esto? Sí, mi hermano Charly, Charly como es muy aficionado a la política actual, en lugar de Charly le digo Chairi, que es Chairo, ¿no? Mi hermano Chairi, guiso para los dos, aquel es director de teatro y también guisa, pero eso de unos buenos masacotes que le digo, no pendejoquita, te dame chance, güey, y no me ayudes, cabrón. Ok. Yo lo hago, güey, ni pedo, ¿no? Hay cosas que tienes que hacer tú. Sí, claro. Que está como un día, estábamos en un campamento y estaba un cuate guisando de poca madre, yo iba a una pendeja y agarramos así de sal y madres, güey. Y, puta, todo el mundo, oye, ¿qué hiciste, pendeja? No, pues le eché sal, chinga, tu madre, güey, echó a perder la comida, cabrón, imagínate así. No, güey. Puta madre, cabrón. Y el otro día, otro cuate, andábamos en Marruecos igual, cabrón, estamos guisando de poca madre, yo digo, ¿qué hiciste, cabrón? No, pues le eché sal. Bueno, sácate a la verga, güey, a su madre. Esa sí la recuperamos porque le aventó el putazo y cayó en el mismo lugar. Ok. Pero yo ahí había hecho una tortota y llegó una compañera bien pinche mañosas, de esas viejas mañosas, huevonas, ¿no? Y le digo a mi cuate, esa torta le hice para ti, jefe. Ah, bueno, permíteme, deja lavarme las manos y llega aquella y se levanta y entra a la cocina y dice, esta torta, deja y pendeja. Esta pinche torta, esta moronga ya está apartada, probada y pagada. ¿Para quién le hiciste, hijo? Para ti, chino. ¿Ya viste, pendeja? Sí, porque llegó, dije, espérate, güey, no mames, que qué dama ni qué leches, es un bombero ella. Sí, claro. Sí, además, un bombero macho, ¿no? Dije, no, sácate a la chingada, que tienes que respetar a tus mayores, no mames. Además, ayer dijiste, acuérdate, que traes un chingo de hambre. Veníamos bajando de las montañas de cuatro días comiendo lo mínimo y llegamos con los bereberes. Puta, me vengo muriendo de hambre, chino. Le digo, todo mundo, no mames. Y llegan, nos ponen unos charrolones de un pan delicioso y todo el mundo empieza a comer pan. Le digo, entrale, hija. Entrale. Pues no que te vienes muriendo de hambre, me espero a lo bueno. No, imagínate, ¿no? Te dan esa tarjeta de presentación, pues ya sabes con quién traes. Sí, claro. No, de esos hijos de su pinche. Entonces los conoces, los conoces y los llevas, ¿no? Porque no puedes llevar, el rey Salomón tenía un ejército de puro cabrón. Los conocedores de la Biblia saben quién era el rey Salomón. Le gustaba bailar. Él era bailador. Él bailaba para el Señor. No era un adorador de Dios escondido en una iglesia oscura, como decía Spinoza, el filósofo, ¿no? Ok. Dios no es el Dios de los lugares oscuros y de gente hipócrita. No, Dios está en todos los lugares, ¿no? En todas las situaciones, en todas las acciones. Dios está en ti. Eso decía Spinoza. Y el rey Salomón, su ejército era puro pinche delincuente. Ok. Sí. Había otro rey babur de los mongoles, el último rey, emperador de los mongoles. Es igual. El babur igual, recogía pura pinche basura y tenía un ejército de puro pinche delincuente. Ven la Revolución Mexicana. Uh-huh. Llegaban y desmadraban algo y agarraban el botín de guerra. ¿Tú crees que en la Revolución Mexicana andaban matando gente por cualquier pendejada? ¿Tú crees que era gente decente, no? Era pura pinche bola de asesinos. ¿No? Entonces acá conmigo en el grupo de topos, pues no puede ser pura madre Teresa de Calcuta, ¿no? Sí, claro. Imagínate, pura madre Teresa de Calcuta, pues no, no. Y la madre Teresa de Calcuta también tenía sus claroscuros, ¿no? Sí, claro, sus deslices. Sí, claro. ¿Le sabes algo? No, 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 pero... Dígase que sus deslices, porque yo soy bien pinche suspicazca. Sí, entonces todos tenemos claroscuros, ¿no? Entonces me dicen, no es chino. Y este, ¿qué pedo con la gente? Le digo, no, mira, todo el mundo tiene derecho de probarse. A lo mejor sirve y a lo mejor no sirve. Sí, claro. Sí, que salen la primera vez y se hacen mamadas, porque mira, se te meten hasta la cocina y hasta la recámara, cabrón. Y me cae que te endulzan el oído y puta madre, te dan un chocolatito y la madre. Y te acarician y puta madre, huevón, huevón, te decía el chileno. Y cuando te descuidas, toma pinche puñalada por la espalda, huevón. Ok. Pero yo traigo malla de la edad media. No entra el cuchillo, huevón. Eso chico. No, y además pinche colmillote, huevón. Traigo los lentes como en Matrix, pero ando viendo por lente hacia atrás, huevón. Para el otro lado. Sí, como los guarules que traen sus lentes y son de espejo, que andan viendo para atrás, huevón. Sí, entonces tienes que tener un colmillote, un pinche olfatote de perro, huevón. Muy bien. Hueles a la gente que viene quererte chingar, ¿no? Entonces, en Topos, en mi organización llega todo tipo de gente, ¿no? Bomberos, llegan voluntarios, que son mucho cuate que es técnico en urgencias médicas, etc. Estando en Nepal, llegó un cuate que le puse chinchachoma. Porque ese cabrón se encarga en un programa de la iglesia de Scientology, de un programa de cuidar niños. Ok. Entonces yo de volada le puse chinchachoma, huevón, porque me acordé del chinchachoma. Luego buscan en el internet quién era chinchachoma. Entonces dije, ahí viene este hijo de la chingada, huevón. Bueno, de la India. Me dijeron, va a llegar un personaje VIP put importantísimo. Y el pendejo llegó como Lola Beltrán. Ok. En el escenario, ¿no? Pensaba que le íbamos a aplaudir, pero de la banda nadie lo conocía más que yo. Ya dije, viene este cabrón. Total que llegó y quería montarse en nuestro trabajo. En nuestro trabajo y tomarse videos y fotografías para mandarlos a la organización diciendo que estaba coordinando a los topos. Dije, chinga, tu madre, güey. Yo no necesito que nadie me venga a... A coordinar. Sí, a montarse en mi trabajo, ¿no? Pero yo no le dije a la banda nada. No, dijo, ahorita este pendejo lo voy a aventar en medio. Puta, lo aventé en medio en el trabajo físico durísimo y me cae que dio las nalgas. No, pues como no, sí. Puta, es que el pinche gordito está acostumbrado a que lleguen y le aplaudan. Puta, lo llenen de honores y le pongan la medalla. Digo, chinga, tu madre, güey. Aquí los topos venimos a chingarle, güey. Órale, puto. Entre a la pinche cadena del descargue de un trailer. Chinga, su madre, güey. Puta, madre. Pobre cabrón. Ok. Y no está acostumbrado al trabajo chingón. Sí, no, pues no. Y aquí la banda estábamos descargando. Llegué, andaba en Rabat buscando unos permisos. Uh-huh. Y llegué y me dice, no, cuatro. Oye, estábamos descargando un trailer, pero se están coordinando estas viegas. Una pelona tatuada, un pantalón de peto, con una playera sin brasier, con fierros por toda la cara y la chingada. Y otra con vestidos de hippie de los ochentas. Ok. Los pelos en las axilas. Ok. Y el mando y la madre. Un pinche caos de la chingada, ¿no? Nos tardamos, este, desde ayer y ahorita vamos apenas a descargar el trailer. Digo, no mamen. Te caes, sí. A ver, cabrón, sale. Ya llegué y puse orden. Chinga a su madre. Puta madre. Pinche trailer. Dice la vieja. Una de... Paren, paren, paren. ¿Por qué? Paren. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No paren porque tienen que tomar café. Espérate, nosotros tomamos café en la mañana. Bueno, espérenme. Fumen. No fumamos. Bueno, tienen que parar para que descansen. ¿Sabes qué, hija? Si vous plaît, chérie. Si vous plaît. A la verga, güey. Y ahora le chinga. Pum, pum, pum. Putas. Empezaron a mandar a las redes las imágenes y llegó un chingo de gente. Putos trailers que se tardaron un día y medio en descargarlo. Lo estábamos descargando en veinticinco minutos. Ok. Y no logramos en dieciocho minutos. Pero súper chinga, cabrón. Pero súper chinga. Y de repente me dan un papel con el retrato del rey Mohamed. Y me empiezan a aventar para arriba y se me cae el puto retrato. Y el pinche rey por allá en los suelos. Y lo recogen y me lo vuelven a dar. Dije, ay, no, bupedo. Yo pensé que se iban a quedar todos el rey en la madre, güey, ¿no? Sí, como nosotros la virgencita de Guadalupe, ¿no? Pero la virgencita la respetamos. Sí, sí. Esos güeyes si cayó el rey les valió madre. Los sacudieron y sacudió el pico y siguió volando. Sí, entonces esto en las redes es todo un buen pedo. Y teníamos prohibido entrar. Estaba para Catar, para Emiratos Árabes Unidos, Inglaterra y España. Nadie más. Pues resulta que los putos mexicanos andamos adentro. Ok. Estuvimos trabajando a todísima madre casi un mes. Hasta que llegaron unos chavos ingleses y la cagaron. Se alquilaron un carro, se vistieron de negro. Un chamaquito inglés, una chamaquita inglesa, una chamaquita italiana y una ñora española. Y me los apañan a ver, pues ustedes qué andan haciendo aquí antes de iniciar la guerra en Gaza. Acuérdate que Marruecos simpatiza con Palestina. Entonces ya el pinche rey tenía algo en mente. Total que ya hubo pedo ahí. Me apañaron a los chavos, venimos con los topos, les pusieron cola, se espantaron, los sacaron del país y ya dijimos, no, pues ya acabamos la chamba, ya estuvo, vámonos, ¿no? Pero, pues son cosas que te pasan. Y ahí, de repente, vi un puto alacrán y dije, joder, su pinche madre, güey. Y me quedaron viendo, ay, Icram, 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 Icram. Yo un güey estaba así, le hago, se cae el alacrán aquí, medio masticado y se fue de nalgas. Y todavía recojo mi alacrán y luego me comí como tres alacrán y, puto, estaban asombradísimos, cabrón. Y dicen, no mames, los mexicanos comen alacrán. Y digo, sí, tomamos tequila, güey. Nada más que ahí no puedes tomar tequila porque acuérdate que es un país musulmán. Entonces, el alcohol está prohibido. Sí, claro. Y cosas así, de chíngenle, trabájenle, duro, cabrón. Sí, el trabajo es durísimo y la gente bien amable, ¿no? Los bereberes son gente muy amable. La gente musulmana, por cuestiones de religión, del Corán, el Corán establece que debes de tratar a toda madre a quien llegue como visita. Entonces, esta gente apegada al Corán nos recibieron bien, nos trataron muy bien, estuvimos trabajando bien. Estuvo bien, ¿no? Y le digo a los chavos, miren, en la noche, le digo, les voy a pagar, vengan todos. Trae lana, chino, vengan todos. Aquí, este, vamos a estar aquí, miren, este, mi pago es lo siguiente, miren. Esa mancha que ven en el cielo se llama la vía láctea. Digo, esta nunca la habían visto, ahora, no, bueno, este es su pago, pendejos. Vean, nadie se los habían enseñado ni en la escuela, tal vez algunos no se vean ni de la existencia de la vía láctea. Miren, esa mancha que se ve como nube es la vía láctea, por eso se llama vía láctea. Y quédense aquí, le digo, déjenme ver si consigo un poco de hachís para que la vean en tercera dimensión. Porque hay un chingo de hachís ahí, si me supo, ¿te vas a fumar hachís, chino? Digo, estamos en África, estamos en Marruecos, a 22 mil kilómetros de la casa, es en la noche, hay terremoto, tal vez muramos. Y este chavo me está dando un toque de hachís, con permiso, señores. Vamos a ver a qué sabe esta cochinada. Sí, dices, me puedo morir, cabrón, no mames, ¿no? Y son cosas que, no, chino, eso, ¿por qué lo platicas? No mames, tengo 77 años, cabrón. Son cosas que pasan en la vida, son cosas que te pasan en la vida, ¿no? Y que, por ejemplo, con tus chavos, ¿no? Ya veníamos de regreso. Y me llevo un cuate, oye, chino, unos tragos, unos tragos, un cuate de otro grupo que llevé. Digo, te dije, hijo de la chingada, que ni un trago de alcohol, estamos en País Musulmán, y estamos en misión. Ni un puto trago, güey. Ya estamos en el aeropuerto. Me lleva a la chingada, que ni un trago, cabrón. Me vale verga, ni un trago, güey. Ni un trago, cabrones. Y ya estábamos sentados en la sala de espera, y de repente, le hace a un cabrón así, se van con él tres. Yo no dije nada. Dicen, hay que abordar el vuelo que va para México, vámonos. Oye, chino, ¿los vas a dejar, sí? ¿Los vas a dejar, cabrón, sí? Sí, les dije que aquí todos, cabrón, y estos tres hijos de la chingada se fueron con mi héroe. El mi héroe me vale verga, ¿no? Que se quede, me vale madre, porque ese cabrón es necio y no es de mi grupo. Y es un güey ya viejo también. Y necio el güey, que se quería echar trago gratis, ¿no? Total que, este, me voy al avión. Ya que abordamos, dije que se vayan como puedan. Dije, no hay pedo, se van mañana. Se quedan un día más ahí en el aeropuerto. Me vale madre. No se van a morir de hambre, los van a atender, ahí les van a dar de comer. Y los mandan en el vuelo de mañana, 24 horas que se queden. Pues los llevaron de última hora. Ya no hubo pedo, ya que aquí en México no los pude cagar, ya cada quien por su lado. Nos dieron vuelo de primera, a toda madre, llegamos a México. Ellos ya no salieron del aeropuerto, volaron a Monterrey. Y luego cuando vino el terremoto de Marruecos, eso fue en el terremoto de Turquía. Ya estaban apuntadísimos, cabrón. Jefe, aquí estamos. Oye, ya llegamos, o sea, vinieron desde, vinieron desde, desde allá de Torreón, cabrón. Sí, güey. ¿Y cómo lo hicieron? No, pues fuimos en camión hasta Monterrey y tomamos el avión, pero aquí estamos. No, pues queda toda madre, güey. Y aquí están los pasaportes. No, agarren, guarden sus pasaportes. Este, ¿a qué hora nos vamos? Nosotros ya nos vamos, güey. Pero ustedes se quedan. Están castigados hijos de la chingada. ¿Se acuerdan, cabrones, que les dije que ni un puto trago? ¿Se acuerdan que me mandaron a la chingada y que se fueron con ese cabrón? Pues ese cabrón que los lleve, güey. ¿Dónde está ese cabrón? Tampoco lo llevo esta vez. Se van a chingar a su madre. Esos cuatro, no, nada más chino, ¿no? Bueno, sí, 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 mamó. Sí, mamó, porque les dije a los cabrones, no se las hice de pedo allá. Tranquilo. Oye, chino, ¿qué vas a hacer en su momento? En su momento fue este mismo año, en el terremoto, que ya estaban apuntadísimos. O sea, se le chingara a su madre, güey. Se quedan cabrones. Y ahorita uno de ellos, el Juanito, que le pusieron allá a los turcos síngaros, que parece, dicen ellos, que parece gitano. Ok. El chavo llegó solo, un cuate que estuvo en el ejército, un chaparrito trabajador de a madre, güey. Dice, chino, pues es que aquel cabrón nos, este, iba de jefe y nos dijo que fuéramos. Dice, no fuimos a echar trago, nomás a jugar billar. Yo les dije que no se movieran, güey. Yo ahorita estuve en Acapulco trabajando durísimo, güey. Se reivindicó. Los otros pendejos que no los llevé a Turquía, a Marruecos, no vinieron los otros dos. Quedan castigados tres veces. Este chavo ya fue a Acapulco, trabajó durísimo, estuvo a toda madre trabajando. Ya se reivindicó. Ya se sale otro viaje internacional y ya vi cómo trabaja y que es un cuate dedicado y disciplinado y respetuoso. Y buen trabajador, pues lo incluyo. A huevo. Sí, así es. A los otros dos pendejos, este, la cagaron en Turquía, no los llevé a Marruecos y no vinieron a Acapulco. Pues no los voy a considerar. Sí, claro. Pues qué chingados los voy a considerar, voy a considerar a la gente que trabajó. Ahorita la gente que estuvo en Acapulco trabajando duro, ahí te das cuenta. Aguantar el pinche solazo, aguantar, puta madre, unas verguizas, una chinga, pero chinga en serio, ¿eh? Y ya, ya no teníamos que regresar. Acapulco, ¿no? No, porque hasta la agarramos de cotorreo de fin de semana a La Peda, Acapulco. Ok. Allá a la playa de la Condesa. Que el hermano de un cuate tocaba la trompeta y nos íbamos a ligar gringas, ¿no? Ok. Sí, cuando estás de chamaco, ¿no? De universidad. Sí, sí, sí. En los veintes, en los veintes. De pinches lagartones allá, de chac. Sí, sí, sí. Ok. Así está todo esta... Pues me queda clarísimo que hay muchísimas cosas que platicar, mi queridísimo Topo Mayor. Muchísimas experiencias, muchísimo de dónde sacar y sacar y sacar hilos. Y de verdad quiero, pues, agradecerte profundamente por toda esa labor tan ardua que han hecho a lo largo de tantos años. Por toda esa organización que han logrado tener. Por todo ese, pues, valor que han logrado desarrollar también. Porque me queda claro que no todos nacen con el valor necesario para ser un topo y para andar, pues, por la vida aventurándose a colaborar y solidaridad... Solidaridad, ¿dándose? ¿Se dice? Solidarizarse. Eso. Con las personas que sufren algún desastre natural, con algunas personas que necesitan de pronto ayuda por parte de los demás. Y de verdad, a nombre de toda la audiencia, de todo el país y de cada rincón del mundo en donde ustedes se han parado, mi queridísimo Topo Mayor, quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes, a todos y cada uno de los que han portado ese uniforme naranja, a todos los que han tenido el valor para meterse a los escombros, para andar cortando árboles, para andar cortando ramas, para andar levantando losas, levantando... y metiéndose en lugares en donde no cualquiera se mete, mi queridísimo Topo Mayor. Sí, mira, quiero expresar la gratitud también, me viene a la mente, no todos los políticos son rateros. Sí, la mayoría, ¿no? Pero también instituciones como Aerolíneas, Japan Airlines, Siberia Mexicana, Aeroméxico, puta Aeroméxico, que se han portado pero maravillosamente bien, Volari se ha portado de poca madre. Y también políticos, ¿por qué no? Enrique Jackson, que en paz descanse, nos apoyó para ir a las Torres Gemelas. Ok. Para ir al tsunami del 26 de diciembre del 2004, López Obrador era jefe de gobierno del DF, nos apoyó. Beatriz Paredes, que era la secretaria general, la presidenta del PRI, ella nos apoyó para ir a Nueva Zelanda. Ok. Sí, este Rubiel Ávila, que era gobernador del Estado de México, nos apoyó para ir a Italia. Ok. Este, el joven, el Carlos Rojas, su hermano Juan Manuel, cuando regresé de Taiwán me llamó, y como era funcionario de Acer, le dijeron, tenemos muy buena información del trabajo de ustedes, y, pero te veo medio, como que te vale madre, le digo, sí, oye, ¿quién te pagó? Le digo, pues yo pagué, güey. Sí, ¿cuánto te gastaste, 22 mil dólares? Yo te los repongo, güey, ¿qué quieres, dólares o pesos? Dije, sí, sí, hay gente así, ¿no? Sí, claro. Esa familia del Carlos Rojas, Paco Rojas y todo eso, y su hermana Tere, su papá Don Cris, gente, gente que he tenido yo, este, afecto y gratitud, ¿no? Y te digo, los demás políticos, ¿no? Sí, claro. Y las organizaciones que nos han echado la mano. La organización esta, donde está el Tom Cruise, el otro cabrón, el John Travolta, ahí hay unos famosos, ¿no? John Travolta, Tom Cruise y yo. El Scientology, ¿no? Que nos ha apoyado también. De unos años para acá, cuando, los conocí cuando el terremoto de Haití del 2010, y luego en el 2011 estuvimos en Japón, y ellos hicieron una relación de apoyo mutuo, ¿no? Porque ellos me apoyan con el transporte y logística, y yo les doy imagen, y les capacitamos a sus ministros voluntarios, ¿no? Entonces, luego, hay unos ministros voluntarios muy buenos, y unos pinches huevones también, pero pues ni hablar, ¿no? Sí, de todo. Ni pedo, ¿no? Unas por otras, ¿no? Sí, claro. Llegan de repente gente muy valiosa, y unos güeyes que no valen madre, dicen en el norte, ¿sí? Pero, pues, ahí vas caminando. Sí, claro. Sí, ahí vas caminando. De repente te... Les digo, oye, no mames, deben de tener un fondo, un fondo de previsión, para que cuando haya un desastre, en chinga, ahí están los boletos. No, vamos a hacer toda la gestión, no mames. Se pueden aventar 15 días. Sí, claro. De burocrático. Digo, esta pinche organización, expreso mi gratitud, pero no mames, están muy burocratizados. Deberían de tener una lana, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo un fondito por ahí. Ajá. Si sale algo, de repente me cae que me hizo solo, chinga a su madre. Agarro, compro mi boleto. Hace 20 años estuve en Marruecos, en un lugar que se llama Al-Joseima. Ok. Y yo compré mi boleto de avión. Una organización de un cuate que se llama Aurelio Balsoco, me regaló dos toneladas de agua ácida y agua alcalina. Y, este, dos toneladas, no me cobró Aeroméxico Flete, Royal Marruecos Airlines, no me cobró Flete. Llegué a Marruecos a trabajar y allá hice equipo con dos majos de Madrid. Majo es guapo, ¿no? Ok. Dos majos del foro. Ellos le llaman a Madrid del foro. Y, este, y con unos chavos locales, unos magredíes. Ok. Unos joyas. Much, musquil. Joya, much, musquil. Quiere decir, no hay pedo, ¿no? Ok. Balak, balak, cuidado. Si, much, musquil es, no hay problema, ¿no? Entonces, este, hice equipo con el gritón, con Mohammed, con mucha gente. Hice un equipo hace, hace 20 años, precisamente, en Marruecos. Entonces, para mí, los países musulmanes no son ajenos. Y yo, cada que llego a un país musulman, les digo, Alá, ilaha, ilala, ilamohamed, y en Rasul Alá. Si es árabe, es joya, hermano. Si es turco, es kardash. Ok. Sí, y si es en Indonesia, en cualquier parte del mundo, de los países musulmanes, el Corán es en árabe. Ok. Y el saludo, que dice, solamente existe un solo Dios, y su profeta es Mahoma, lo dices en árabe. ¿Sí? Kardash, hermano, en turco, joya, en árabe. En Indonesia, en Indonesia, Caguán, ¿no? Depende del país en que estés. Me ha tocado estar en países musulmanes, en el noroeste de India. Me ha tocado estar en Nepal, también, que hay parte de musulmanes. Me ha tocado estar en Egipto, en Marruecos, en Turquía, en Indonesia, que es el país musulmán más grande del mundo. Entonces, pues en varios países, en Irán, que es un país musulmán muy radical, ¿no? Ahí son radicales de la madre, pero pues, entonces yo ya conozco los principios básicos del Corán. ¿No? Entonces, cuando me dicen, ¿tú qué eres? Le digo, sabah al-jir, habibi. ¿Sí? Laila hailalá en Mohamed y en Rasulalá. Mis personas me dicen, ¡eh, chino, tú qué pedo! Estamos aquí, soy musulmán, güey. Ok. Acá me llamo Yusuf. Yusuf. Sí, mi nombre es Yusuf. Ok. Le digo, y en México ya me regreso, y aquí ya viene el 12 de diciembre, soy guadalupano, cabrón. Ok. Nada más hay un solo Dios. ¿Para qué se hace uno rependejo? Sí, en serio. ¿Para qué andas haciendo pendejo, güey? Sí, me decía un pendejo, no, yo no entro ahí, güey, es una mezquita chinga, tu madre. Sí, sí, pues no mames. Madura y crece, pendejo. Sí, claro. Sí, no, 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 puta, me voy a sentir que me condeno y me voy al infierno por entrar a una mezquita. Déjate, déjate de mamadas, güey. Déjate de mamadas. Digo, ¿cómo, por ejemplo, vas a un lugar y te metes a una cantina en Bangkok? Y buscas una cantina en Nueva York. Y vas a Guatemala y te metes también en un lugar bien sordido a tomarte un agallo, un amigallo, güey. Un día nos botaron en Manaus para que nos espantáramos. Y cuando llegaron a buscarnos, ya estábamos con las putas y los pinques madrones tomando cerveza y las Brahma. Y pensaron que íbamos a estar espantadísimos. No, pues tú buscas y ves que hace calor y hay chelas, pues te metes y ves a la banda. Es cerveza para todos, güey. ¿Por qué no? Pues es la banda. Ya cuando nos llegaron a buscar, estábamos ahí echando unas chelas cuando mundial. Ok, no, pues sí. Sí, nos contrataron ahí como parte de seguridad en el mundial, en el estadio de Manaus, la arena Manaus. Entonces hay muchas cosas que he vivido y pues dices, hay que vivirlas a toda madre, güey. Sí. Me dice un pata, ya estoy viejo. Y la lana que tengo para comer a toda madre, echarme un buen vino y sentarme a fumar un buen puro con mis cuatro. Le digo, chinga tu madre, mames, güey. Y imagínate qué hueva estar haciendo eso diario. Todos los días. O cada ocho días no chinga tu madre, güey, ¿no? Yo me voy a correr al cerro y allá me siento solito, sin cuates, ¿no? Hago oración, me pongo a meditar, me quedo quieto, me quedo callado. Luego de repente me encuentro algún cuate y me pongo a platicar con él. Y ya no voy al cerro a correr, pues porque le estoy, me está dando lo mejor, su atención. Me encuentro una pinche chava y me pongo a platicar con la chamba. Y dice, esa pinche chamaquita está re chula, güey, ¿qué le diste? Le digo, no, ya me dio, ¿qué te dio, qué te dio? Me dio su atención y le estoy platicando. Y le estoy platicando y puta, me está enriqueciendo porque me está dando su atención. Sí, claro. Le estoy robando esencia, le estoy robando vitalidad, le estoy robando vida. Y no se la estoy robando, me la está dando. Pónganse abusados, pendejos. La vida es de dar y recibir, es una retroalimentación, cabrón. Digo, imagínate, ¿no? Me decía un cuate judío que tiene un chingo de rana. Oye, pinche chino, pinche loco, güey. Cuando estábamos en prepa yo decía que iba a ser millonario, güey. Digo, ya lo eres, güey. Pues sí, cabrón, pero yo quisiera ser como tú, un pinche viejo vago. Tú decías de chavo, que querías ser millonario, eres millonario, te chingas, güey. Pues sí, cabrón, pero ya se me fue la vida. No, 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 se te fue, güey. Tu proyecto de vida era ser millonario y eres millonario, güey. Pues a huevo. Muy bien. Sí, cabrón. Y yo dije, bueno, pues mi proyecto de vida, mi proyecto de vida era tener mi familia y todo. Pero de repente, a mediados del partido, me cambian toda la táctica y me quitan el uniforme y me dicen, tú eres esto, hijo de tu pinche madre chino. Ok. Tú eres un voluntario, cabrón, y tú tienes que darle servicio a la humanidad. Entonces ya te pones a darle servicio a la humanidad y ya te sientes satisfecho. Hasta la hora que termine el pinche partido y que te lo tengan, te quitas la pinche camiseta y se la regalas al público. Y ya te vas a descansar, ¿no? Sí, así es esto, así es esto, así es esto. Pues no me queda más que a nombre de toda la audiencia y de la casa productora, mi queridísimo Héctor Méndez, Mexicanón TV, a nombre de un servidor también, Antonio Rangel, entregarte un reconocimiento, mi queridísimo Héctor Méndez, el topo mayor. Gracias. Por habernos acompañado el día de hoy, por haber decidido compartir este espacio de tiempo, esta parte de tu día, y todas estas cosas que me queda claro que para los años que llevas haciendo todo esto y para todas las experiencias y anécdotas que tienes por contar y por todos esos aprendizajes que has tenido a lo largo del desarrollo de lo que has hecho, me queda claro que no se acaba, ¿no? Ahí siempre van a sacar, hay muchísimo que decir, pero de verdad quiero agradecerte a nombre de todo el mundo, literalmente, porque en cada rincón que te has parado, te has parado a hacer el bien, en cada rincón que se han acercado, ustedes como organización, ustedes los topos, se han acercado a salvar vidas, a ayudar, a sumar, y reiterarles que Mexicanón TV a partir de este momento y un servidor Antonio Rangel también estaremos completamente dispuestos en cada momento que sea necesario y a veces aunque no lo sea, a sumarnos con todos y cada uno de ustedes que formen la organización de los topos. Gracias, gracias, gracias. Sí, gracias y expresar la gratitud a toda la gente que tuvieron ese don de desprenderse a principios de año para mandar a los centros de acopio, que de repente no le dieron bien manejo, por ahí algunos pinches políticos rateros se robaron lo que llevaron para Turquía, pero todo lo que llegó a Turquía a través de la embajada, mis compañeros y otros compañeros de otros grupos estuvieron embalándolo para mandarlo a Turquía. Parte de mi grupo incluso se llevó en el último viaje, se llevaron maletas llenas de, no les dije, no traigan ropa, no traigan comida, tráiganse todos los juguetes porque hay un chingo de niños. Entonces le pedí que se llevaran los juguetes porque había un chingo de niños y nadie llevaba juguetes, pero sí había muchísima ropa, además la ropa de México no servía por el frío, extremo. Luego viene el terremoto, viene el huracán de México y otra vez la solidaridad. Yo quiero expresar mi gratitud a mis hermanos, hermanas, a los niños, a las mamás, a los abuelos, a las señoras, a las señoras que andan en chinga clase media acá, que se van al trabajo y andan en su buen carajo y la madre, que se desprenden y llevan al niño al supermercado a comprar para que el niño haga su despensa. Señoras preciosas, señores papás también igual, mis chavos, los papás jóvenes que llevaron a los niñitos a comprar y que les enseñan lo que es la solidaridad y lo que nos engrandece como pueblo. Ah, esa clase media, esa clase, el pueblo también jodido, también esa todísima madre, pero la clase media también, a chinga, a poco porque traigas un carro a toda madre, eres ojete. No, 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 no. Yo he visto, por ejemplo, en el 85, una señora que llegó con chofer en Tlatelolco, a las 3 de la mañana bajó con su niña con una canasta súper bien arreglada, con tortas para nosotros. Y un cuate dijo, no, le digo, agárrala, pendejo. Y ya después que se vuelve la señora, le digo, esa señora está haciendo un súper esfuerzo, es una señora de mucha lana, trae un supercarro, trae chofer y trajo a su hijita, cabrón. No seas pendejo, güey. No hagas esas estupideces, güey. ¿Sí? Porque lo mismo es gente que tiene mucho dinero o no tiene mucho dinero, por la gran mayoría de la gente que estuve viendo llegar a Acapulco en los carros, en sus carros particulares, nuestra queridísima clase media tan vituperada. Esos pinches aspiracionistas igual que yo, pero de poca madre, mexicanos chingones, mexicanos solidarios, mexicanos empáticos con la necesidad. Mi abrazo, mi gratitud, mi cariño y mi amor. Excelente. Pues una vez más agradecerte, mi queridísimo Héctor Méndez, el Topo Mayor, por haber estado aquí. Y de verdad, de verdad, de verdad, te prometo que Mexicanón TV y todos y cada uno de sus colaboradores tendrán para cada uno de ustedes que forman la organización de los Topos siempre las puertas abiertas. Gracias. Cualquier cosa, cualquier cosa en las que nos podamos sumar todos y cada uno de nosotros, les prometo a ustedes los Topos que estaremos completamente presentes. Y a ti que nos estuviste viendo, que también decidiste compartir este momento del día con nosotros, quiero agradecerte por haber permanecido hasta el final de esta transmisión y recordarte que el siguiente miércoles, como cada semana, tenemos tú y yo una cita aquí, una vez más, en este programa que tú y yo sabemos que es tu programa favorito y se llama Un Chingo de Voces. El próximo miércoles a las 8 de la noche en Punto. No te lo puedes perder, solo por Mexicanón TV. Bye, bye. Un Chingo de Voces Un Chingo de Voces